Muy buenas noches y bienvenidos a este último braserillo de 2018. Por si no se han dado cuenta, este programa que se emite todos los martes aquí en Teletoledo tiene una coincidencia navideña en el calendario de diciembre y por tanto el martes 25 de diciembre es navidad y el martes 1, el primer día del año nuevo, también es martes y como que no vamos a pedirles a nuestros contertulios que se vengan al plató del barcerillo, a los estudios de Teletoledo aquí en Olías del Rey, a celebrar la navidad o a dar la bienvenida después de las uvas, que bastante y les agradecemos de corazón, vienen todas las semanas durante todo el año a compartir este programa con nosotros durante, como digo, todo el año. Año que vamos a intentar resumir en esta edición del braserillo, vamos a analizar los asuntos que están de actualidad esta semana, pero también les vamos a pedir hoy a cada uno de nuestros invitados que destaquen desde su punto de vista cuál ha sido el hecho o el asunto más relevante en Castilla-La Mancha, nuestra provincia en este año 2018, que va agotando sus últimos días. Y este análisis se lo vamos a pedir a solicitar a los magníficos tertulianos que ya les presento. Valle Arcos del Partido Popular, muy buena noche, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, estupendo. ¿La Navidad iniciándola o de lleno estamos en ella? De lleno ya, sí. Muy bien. Rodrigo Moreno, él representa Juventudes Socialistas, Partido Socialista Obrero Español, representado aquí en esta mesa de braserillo. Rodrigo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Esteban Paños, él representa al Partido Naranja, a Ciudadanos. Esteban, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bienvenidos y gracias por invitarnos un día más. Gracias por estar aquí. Además, en este último programa, antes de poder decir Feliz Navidad a nuestros convertirios. Y muchas gracias porque gente de prensa, de Ciudadanos, aquí en el plató, que no lo ven nuestros espectadores, nos ha traído un detalle en forma de dulce, ¿no? Claro, si es que entramos en época de eso, de comer, quizá de manera excesiva. De disfrutar. Sí, sí. Bueno, pues agradecemos también a la gente de prensa, de Ciudadanos, siempre acompañan a nuestros invitados, otros profesionales también que comparten este plató con nosotros. José Luis Gascón, caballero, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos este tiempo de Navidad? Pues muy bien, tranquilo y bien. Tranquilo, con los nietos y... Sí, y con la familia y reflexionando. Uy, qué mala cara, son días de... Sí, hombre, pero hay que reflexionar y hacer un balance del año. Pues eso es lo que hemos dicho. También con José María García Montesino, que es colaborador de La Única FM, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal su Navidad? O estas fiestas, mejor dicho. Yo empiezo el día grande del año, el 24 de diciembre, yo todavía no celebro nada. Fiestas, como decimos, que son familiares, entrañables, cercanas... Esto no son fiestas, esto es la Navidad. Ah, ¿por qué no son fiestas? Esto es la Navidad, las fiestas son en agosto, en septiembre, las fiestas de los pueblos. Esto de felices fiestas, yo, teniendo en cuenta al señor Gascón, que le gusta mucho cierto sector ideológico, no es que seamos la reserva espiritual de Occidente, pero sí le puedo decir que España es la vanguardia espiritual de Occidente. Hay que tenerlo muy en cuenta, hay que dejarlo claro, y lo que se celebra es la Navidad, ninguna fiesta. Eso está muy bien, la reserva, ¿cómo he dicho? Espiritual de Occidente, que no lo digo yo, lo dijeron otros, yo hablo de la vanguardia espiritual... Bueno, lo dijo otro, un personaje del cual se habla mucho, ¿no? Actualmente sí. Ya ha fallecido, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a volver al presente, hay que volver a analizar, y será lo primero que hagamos, pedir a nuestros invitados sus opiniones al respecto sobre el escenario electoral que se presenta a la vuelta de la esquina en mayo de 2019. En cinco meses tenemos una cita en las urnas para elegir alcaldes y presidentes de comunidades autónomas, además de las europeas. Y los vaivenes de la política nos traen nuevos actores en forma de partidos políticos que entrarían o no en las instituciones. ¿Cómo creen que será ese escenario en las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas nuestros invitados? De momento, si don Pedro Sánchez no adelanta las nacionales, las generales, y nos vemos votando con más papeletas, tendremos elecciones, como decimos, nada más casi estrenando el año. Como ven los españoles, la clara fragmentación que existe tanto a izquierda como a derecha, eso que dicen esa fragmentación de varios partidos, de izquierda también de varios partidos ahora de derecha o de centro-derecha, van a ser necesarios los pactos, se gobernará en solitario, ¿qué pasó con la mayoría absoluta? ¿Pasó a mejor vida? Ahí tendremos los primeros análisis del programa, aunque también hoy trataremos en este asunto de los pactos lo que dicen en Ciudadanos, que no descartan pactar con partidos constitucionalistas como el Partido Socialista, pero el PSOE de Castilla-La Mancha, de aquí, de Castilla-La Mancha, ya que afirman que García Page está un poquito más en la piel de los constitucionalistas e incluso europeístas y españolistas. Y otro dato, Ciudadanos, con Andalucía en el horizonte de sus negociaciones, no quiere el partido de Albert Rivera acercarse a la marca Vox. Tenemos que mirar hacia Cataluña, la cosa está como está, este viernes 21 de diciembre, un día antes del sorteo de Navidad, se va a celebrar un Consejo de Ministros, llega de forma itinerante y tal, y como está el patio catalán, pues allí a unos cuantos no les sienta nada bien. Voy a trasladarles también otra pregunta muy clara a los protagonistas del bracerío de hoy. ¿Celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona es, como dicen los independentistas, los que están a favor de romper España y dividirla, es una provocación? ¿O por el contrario, según los constitucionalistas, los que están a favor de continuar siendo una gran nación, un gran país, es un derecho que tiene o que le asiste al gobierno? Dos encuestas, será otro tema, las de las dos empresarias demoscópicas, NEC Report y GAT3, que nos dejan datos absolutamente similares y muy importantes. Son encuestas encargadas por el diario La Razón y otra por un diario digital muy diferente a la línea editorial del periódico del planeta, el Huffington Post. Según las dos encuestas sobre intención de voto, a día de hoy, la derecha española, en la que engloban a Partido Popular, Ciudadanos y Vox, los tres juntos, tendrían mayoría absoluta con una activación de los votantes de derechas. Encuestas realizadas durante los primeros 15 días de este mes de diciembre. Justo, recuerden, cuando se celebraron las andaluzas el día 2. Y para concluir esta noche y este último bracerío de 2018, les vamos a dejar a nuestros colaboradores lo que tienen siempre, la libertad de opinar lo que deseen, pero ante una pregunta también directa y concisa. ¿Cuál creen desde su punto de vista, desde sus postulados, desde lo más profundo, qué ha sido la noticia de mayor calado? El asunto más relevante, lo más destacado para Castilla-La Mancha en este 2018 que ya se acaba. Comenzamos a escuchar a los cinco, porque Podemos esta noche no está aquí con nosotros. Se ha excusado y no está presente ningún candidato, quizás sí, pero ningún representante de la formación Podemos en este bracerillo. ¿Cuál es a su juicio, de los cinco invitados que tenemos aquí, el escenario electoral que se presenta en 2019? Dentro de unos días, van a ver, van ustedes a comprobar cómo arranca, pero de verdad, la campaña electoral más apasionante y reñida de los últimos años, el día 1 de enero, ya lo verán. Pregunto, y empiezo por Valle Arcos, como no, por la dama. ¿Se podrá gobernar en solitario? ¿Existe esa fragmentación en la izquierda política, tanto de la izquierda como de la derecha? El tema de los pactos, ¿cuál va a ser el escenario electoral, Valle? Tú que llevas muchos años en la política, muchísimos años en la política, más de 20 años, aunque eres muy joven, ¿cuál va a ser el escenario electoral que se van a encontrar los españoles a partir del día 1 de enero? Pues, hombre, en 2019 el escenario que nos vamos a encontrar, supongo, y quiero pensar que va a ser el de una, según estas encuestas últimas que hemos conocido, el de una mayoría de los partidos de derechas, de conservadores, que, como dicen estas encuestas, van a ser capaces, si están de acuerdo todos, de unirse para gobernar. El panorama de la izquierda está un poco más complicado, porque sí que es cierto que el Partido Socialista ha subido en votos, ha perdido dos en referencia a septiembre, pero ha subido votos, pero no así podemos, lo cual la izquierda entre sí no podría, seguramente, afrontar los gobiernos de muchas autonomías y municipios. De cualquier forma, esta encuesta o estas encuestas que hemos conocido dan en lo municipal y autonómico una amplia mayoría para el Partido Popular, con lo cual nos podemos encontrar, el Partido Popular, mi partido, con un escenario bastante positivo en cuanto a gobiernos compactos con otros partidos, que también representan una parte de la derecha, y en otras situaciones, como ya tenemos ahora, tenemos dos comunidades en este momento, en 2015, que alcanzaron la mayoría absoluta, yo creo que son las dos únicas comunidades que alcanzaron la mayoría absoluta con el gobierno del Partido Popular en autonomía, que son Galicia y Melilla. Entonces nos podríamos encontrar, sí, aquí la pregunta era, ¿se podrá gobernar en solitario? Sí, cuando haya mayoría absoluta, yo espero que el Partido Popular revalide las que tiene y consiga alguna más, pero si no fuera así, que siempre, bueno, en muchos casos, en 2015 fuimos la fuerza más votada, no pudimos gobernar, evidentemente, por los pactos, pero fuimos la fuerza más votada, y bueno, yo pienso que en 2019, ya que el electorado, el conjunto del electorado parece que está girando a la derecha ahora, pues podamos también formar gobierno en muchísimas comunidades. Yo os voy a preguntar a todos, ahora quiero muy brevemente para que tú lo hagas, ¿hay fragmentación en la izquierda y en la derecha? Es decir, está muy dividido todo, porque tenemos a Vox, tenemos a Ciudadanos, tenemos a tu partido, al Partido Popular por un lado, luego tenemos a Izquierda Unida, que luego vamos a hablar de ellos, porque, bueno, está totalmente, es una guerra civil lo que tienen allí, ¿no? No, bueno, desaparecido, Llamazares se va, formó otro partido, le han dicho que le abren la puerta para que se vaya, Podemos está como está, hay fragmentación, cuando hablamos de izquierda, está Podemos, Partido Socialista, ¿no? O sea, en eso estamos claros que está fragmentado, ¿no? Yo es que creo que a Podemos le interesa más tener a Izquierda Unida a su lado que a Izquierda Unida Podemos. Muy breve, ¿se necesitarán los pactos? No, yo estoy segura que en muchísimos sitios, si se quiere gobernar, van a interesar los pactos. Ahora bien, ¿qué quiere la gente? ¿Qué nos está diciendo con estas encuestas la gente? La gente nos está diciendo que está cansada del PSOE, que no le gusta lo que está haciendo Pedro Sánchez, que no le gusta nada el escenario de acercarse a independentistas y populistas, y quiere un cambio. ¿Y por eso se está subiendo a la derecha? Por supuesto. ¿Y por eso está apareciendo Vox? Vamos a ver, siempre que hay una situación de apuro, de preocupación entre los ciudadanos, el electorado gira hacia la derecha. Espera a ver qué nos dice Rodrigo Moreno. Bueno, yo sobre las encuestas, como después hablaremos de ello, para las encuestas, pero sí que es verdad que esas encuestas al final son en clave nacional y la gente cuando va a votar, y especialmente aquí en Castilla-La Mancha, no vota igual cuando son elecciones generales que elecciones autonómicas. ¿Cuál va a ser ese escenario? Yo creo que el escenario puede ser muy distinto a lo que dice Valle, porque aquí en Castilla-La Mancha la gente no vota igual que cuando va a unas generales, pero yo creo que va a haber algo que va a ser muy importante, que se está produciendo en estas semanas, que es la negociación que se está viviendo en Andalucía. Y yo creo que eso es posible que influya en el voto de los ciudadanos en los comicios que se van a dar, porque cuando desde Europa vienen ciertas indicaciones para no relacionarse con la extrema derecha y vemos que Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía, los diputados que suman son menos que los que podrían sumar PSOE y Podemos, está claro que van a necesitar y van a apoyarse en la extrema derecha. Entonces ese apoyo, esa búsqueda, ese flirteo que hay, esas reuniones privadas que tiene Moreno Bonilla con Vox, al final veremos a ver si Ciudadanos también pasa por el aro o no en eso de relacionarse con la extrema derecha y habrá que ver también los ciudadanos, si ese ciudadano que habla de progresismo, que habla de centralidad, veremos la influencia que tienen los ciudadanos a la hora de votar y decidir si apuestan por partidos que al final se relacionan con la extrema derecha o apuestan por otras alternativas. Bueno, de extrema derecha, de todas formas, Rodrigo, ya empiezo yo a escuchar hasta Susana Díaz no hablar de extrema derecha y decir el otro día, si no me equivoco, estaba soñando, era un espejismo que dijo, bueno, hay que tener en cuenta también un poquito a Vox. Hombre, por supuesto, es un partido democrático que se ha presentado en las elecciones, pero los planteamientos que presentan van en relación a los partidos que en Europa las propias familias del Partido Popular y Ciudadanos consideran extrema derecha, que no lo digo yo, que lo dice la propia familia del Partido Popular y de Ciudadanos en Europa, que no es algo que me invente yo. ¿Cómo a Valle? ¿Extrapolables los pactos entonces a Castilla-La Mancha y a las demás regiones españolas? Yo creo que el caso de Andalucía era muy concreto, porque como ellos han explicado, pues es un partido que el Partido Socialista estaba gobernando siempre allí, yo creo que es muy distinto en Castilla-La Mancha, donde ya hemos probado lo que es que nos gobierne la derecha, ya hemos probado lo que es que nos gobierne Cospedala. Entonces yo creo que los ciudadanos cuando vayan a votar no van a pedir cambio, porque el cambio lo están viviendo ahora, el cambio lo están disfrutando y están viendo lo que supone que gobierne Cospedala, que gobierne Emiliano García Page, entonces ¿extrapolable? Pues creo que no, posiblemente va a tener influencia a nivel nacional y en muchas comunidades autónomas, y aquí también, y seguramente la llegada de post. Nosotros desde el Partido Socialista aspiramos a conseguir la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, lo que quisiéramos, es lo que queremos y es por lo que estamos trabajando. No sabemos si será posible o no, por supuesto habrá que plantear acuerdos si no es así, pero bueno, todavía para eso falta bastante. Bueno, falta bastante, pero este año se nos ha ido. Sí, viendo cómo cambia el panorama de un día para otro. Bueno, estamos escuchando a los partidos, PP, PSOE, ahora vamos a escuchar a Ciudadanos, y luego a la calle, luego a José Luis Gascón, que es un representante vecinal, a José María García Montesino desde el punto de vista periodístico. Bueno, Esteban, misma pregunta, ¿cuál va a ser el escenario electoral que nos vamos a encontrar el 1 de enero de 2019? Dentro exactamente de... ¿qué nos...? Estamos a 18, pues fíjate. Vamos al fin del bipartidismo, vamos a... El bipartidismo ha tocado techo, se ha terminado, hay más partidos que concurren y más partidos que consiguen representación. Yo creo que además la gente está cansada de PP, PSOE o PSOE-PP, no se han dado soluciones, la gente quiere incorporar más grupos, quiere incorporar más debate, y el fin de las mayorías absolutas totalmente... Pasó a mejor vida la mayoría absoluta. Se acabaron. Puedo decirte que el fin de las mayorías absolutas se ha terminado. La gente lo que nos está pidiendo es acuerdos, la gente lo que nos está pidiendo consensos, la gente lo que está pidiendo es que dejemos de mirarnos a nuestra propia marca y que miremos por el bien del país, por el bien de la región, por el bien de nuestros ayuntamientos y que seamos capaces de llegar a acuerdos con unos y otros partidos, más o menos, por lo menos, los que nos llamamos constitucionalistas, los que respetamos unas normas y los que respetamos los que estamos dentro de este marco que hace poco celebramos de 40 años, ¿verdad? A ver, ¿estamos subestimando demasiado eso de no tener mayoría absoluta? Porque las sorpresas que nos estamos llevando, que se está llevando el electorado o los propios partidos, vaya a punta a una mayoría, ¿no? Ha apuntado en su partido. Yo creo que va a haber mayorías en ciertos sitios donde son claras ya. Yo creo que no va a haber mayorías absolutas en ningún caso y creo que lo que sí que tiene que haber es acuerdos. Tenemos un ejemplo claro en lo que ha sucedido ahora mismo y sí que es extrapolable. En Andalucía, Andalucía era, bueno, pues, caladero de votos y del Partido Socialista de siempre, 40 años gobernando el Partido Socialista. Y la gente se ha cansado de un gobierno del Partido Socialista. Y así lo han manifestado las urnas. Cuando habláis de mayoría, o de tú, dices, una posible mayoría que estaría muy lejana, ¿en el ámbito, en el escenario municipal también? En el escenario, en el ámbito municipal también. Rodrigo Valle también, ¿no? Salvo algunos pueblos, los pueblos, quiero decir, los pueblos pequeños, en los municipios pequeños, es muy diferente donde se vota al candidato, donde se vota a la persona, al alcalde que conoces de toda la vida y puede incluso haber mayorías absolutas. A nivel regional se vota a la persona. Yo creo que a nivel regional se vota una parte las políticas nacionales, porque la política nacional influye indudablemente en la política regional y una parte los candidatos. Pero la política nacional, es decir, aquí el Partido Socialista está tratando de desmarcarse de las políticas del señor Pedro Sánchez porque cree que le perjudican. A ver, Rodrigo, tú, a ti te contaron que no habías nacido cuando aquello del cambio, aquel señor que salía con una botella, iba a decir nunca, con una chaqueta de pana. Sí, me suena a algo. Una rosa, jovencito, guaperas, que calla muy bien a Valle, sin duda, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Crees que se votó a Felipe González o al cambio del Partido Socialista en la transición? Pues creo que era un cúmulo de cosas, era un momento histórico determinado que aunaba o que apoyaba en esa dirección de cambio y, por supuesto, también era indudable el carisma que tenía Felipe González, pero en ese momento los ciudadanos vieron que esa alternativa, que ese cambio y que esa salida, después de tantos años de dictadura, de quien mejor podía venir de la manera del Partido Socialista, y yo creo que fue un cúmulo de cosas y, al contrario de lo que decía Esteban, Castilla-La Mancha, yo creo que se vota también en clave nacional, pero principalmente se vota en clave autonómica. Si no, yo creo que sería impensable que el PSOE hubiera gobernado tanto tiempo en esta región. Pero es que nos trajo un vídeo de Julio Anguita que decía, que se ha hecho viral, que lo ha visto mucha gente, que decía, si hay una persona honrada y es de extrema derecha, pero el otro de izquierda, ese es un ladrón, yo votaré al honrado. O sea, al de extrema derecha, prefiero al honrado antes que a uno de extrema izquierda. Entonces, eso sí que es votar a la persona, ya no es votar una sigla. Sí, sí, estamos en tertulia. Yo creo que la gente lo que quiere es personas capaces de llegar a consensos, personas capaces de llegar a acuerdos, dentro del ámbito de los partidos constitucionalistas, vuelvo a repetir. O sea, hay que llegar a dar soluciones, hay que ofrecer soluciones a la ciudadanía, hay que ofrecer soluciones a los votantes, porque si no, nos veremos abocados a estar repitiendo una y otra vez las elecciones hasta que a uno y a otro les interesan los resultados. Al final, lo que hay que hacer es buenas políticas para que los ciudadanos se sientan representados con uno y otro. Yo creo que han ocurrido dos cosas. Para que esto se haya producido, este resultado en elecciones en Andalucía, este cambio de giro de los electores, que casualmente, aunque tú hayas dicho que no, el resultado de las encuestas absolutamente avala lo que ha pasado en Andalucía, con lo cual nos está diciendo que ese va a ser el camino, que ese va a ser el camino bien. Bien, ocurren dos cosas. La gente que no ha votado al Partido Socialista está directamente relacionado con la mala gestión de Sánchez. Una mala gestión, acercamiento a independentistas, a populistas, con no saber manejar el tema catalán, que todavía está arrastrándose para pedirle una reunión a Torra, y por muchas cuestiones con las que la gente en general, el electorado en general, no nota. No me hables de encuestas ahora, Valle, te lo pido, y sobre todo de Cataluña, porque luego vamos a hablar también de Cataluña. El racionamiento de la derecha. El Partido Popular ha perdido votos por la derecha porque ha habido gente que se ha ido del Partido Popular buscando al Partido Popular fuera, cosa que no va a encontrar. Gascón, todo suyo, el tiempo. Bueno, efectivamente, desde hace un tiempo hacia acá, vamos, hace cuatro años, parece que esto quiere cambiar, quiere dar un giro. No se sabe bien si a la izquierda o a la derecha, pero si un giro, ya efectivamente no hay esas mayorías aplastantes que antes se sacaban y demás. Pero yo veo más el hartazgo del electorado, de la gente que tiene que votar, está harta. Está harta de ver tantas aventuritas que nos cuenta la prensa todos los días, de si en Andalucía, si en no sé qué, de ese mare magnum que todo vale y que todos van a lo mismo, a meter la mano en el tesoro. Entonces, la gente está cansada. Corrupción, habla usted. Corrupción, corrupción. Entonces, lo que quiere es gente honrada. Y como bien has mencionado a Anguita, Anguita llegó a decir que se votara antes que a uno de la hoja y el martillo. ¿Pero por qué el cambio a la derecha, por ejemplo, en Andalucía? Bueno, el cambio a la derecha o la aparición de un partido como vos. Si hacemos memoria, no la memoria histórica, esa es otra historia montada, la memoria. Este país, después, cuando llegó la democracia, fue un país de UCD, de centro. Nos dijeron todos los españoles, una inmensa mayoría, que era gente de centro. Gente de centro, izquierda o derecha, socialdemócrata o demócrata cristiano. Y de ahí no nos hemos movido en todos los años, ni nos vamos a mover para los restos. Entonces, lo que tienen que hacer los políticos es saber administrar esa gran mayoría de españoles que ni están en la extrema de una ni en la extrema de otra. Y eso es lo que falla en este país. Bueno, señor Montesino, todo suyo en este primer bloque, escenario electoral que se presenta a partir del 1 de enero de 2019, con el horizonte puesto en mayo, en las elecciones del mes de mayo. Yo creo que, gracias a Dios, no va a volver a haber mayoría absoluta. Espero que durante mucho tiempo, porque eso, una mayoría absoluta, lo que lleva es ya a lo establecido, al establishment. Y esto conlleva a que estemos durante 4, 8, 12, 36 años y al final lo único que hay es corrupción. Pero da igual que sea en un sitio o en otro. Realmente no va a haber, no hay, yo no veo que haya fragmentación del voto. Lo que pienso es que hay personas que se han cansado de seguir esa senda borregil y han decidido romper con lo establecido y ser ya capaces de pensar por sí mismos. No hablo de falta de cultura o de educación, bueno, política, pero sí hablo de falta de conocimiento. Y el día que en este país la gente tenga conocimiento real de lo que es la política, yo auguro a un par de partidos su práctica desaparición del mapa político. Porque han estado alrededor de 40 años esquilmando a este país. Es lo único que han sabido hacer. Dejarlos prácticamente, no quiero decir que la ruina, pero dejarlos a unos niveles económicos tristes y penosos. Fragmentación de la izquierda y derecha. Yo cuando digo ser de fragmentación, claro, esto es una consecuencia evidente. Si la gente se cansa, si la gente ya es capaz de pensar por sí mismo, pues claro que tienen que buscar otras alternativas. Es lógico y normal que lo busquen. Votan a Ciudadanos. Me llama mucho la atención que Ciudadanos es un partido de derechas. A mí también. Yo creo que Ciudadanos es un partido de centro. No lo sé, yo oigo que va en Andalucía, pastará con el Partido Popular sin querer saber nada de vos, pues porque quiere echar ya a ese establishment que lleva 36 años. ¿Y en Castilla-La Mancha? En Castilla-La Mancha no es la misma situación. Pero luego hablamos de ciertos pactos. No es la misma situación, pero en Castilla-La Mancha ya lo han dicho, ya han dicho, Girauta ha dicho claramente, que se puede pactar con otras fuerzas que no sean sanchistas. ¿Y el efecto Podemos, usted qué cree, como analista, que se deshidra? Se va diluyendo poquito a poco, porque ya parece que se van dando cuenta que no podemos estar apoyando cosas que no se pueden apoyar de ninguna manera, decir que se comen tres veces al día, cuando no nos importa realmente. Claro, aquello nos pilla 10.000 kilómetros, que sí que es un problema que hay, pero también la hay en Marruecos y también la hay en Yemen. Entonces, se tiene que dedicar un poquito más a lo que es la política nacional y saber realmente cuáles son las soluciones para la gente de aquí, de dentro, que es lo que nos interesa realmente. Bueno, pues creo que está fallando un poquito tu micrófono, ahora mismo te lo arreglan, José María, pero de todas formas, bueno, cuando hablo de fragmentación de la izquierda, es que ahora mismo Izquierda Unida, Llamazares ha dicho, antiguo líder de Izquierda Unida, que Izquierda Unida está desaparecida, que es un realquilado de Podemos. Por otro lado, en Podemos, militantes, pero por todas las regiones de España, me gustaría que hubiera estado aquí un representante de Podemos, están denunciando ante la justicia las primarias express que realizó Iglesias. En fin, dentro de la derecha, como decimos, donde no metemos a Ciudadanos, porque está aquí su representante de este campaño, bueno, entre Vox y Partido Popular, a veces decimos que dicen dentro del Partido Popular que, bueno, pueden hacer ojitos dentro de tu partido a Vox, pero Vox no lo ve con buenos ojos, por utilizar también las miradas. Bueno, en definitiva, esa fragmentación también lía un poco a la gente, lía un poco al personal, ¿no, Gascon?, porque decimos, bueno, ¿y para dónde voy? ¿Queréis que a Vox le van a votar desencantados del Partido Popular? Solo si uno. Le van a votar a Vox al paso que vamos, y si esto no cambia y no va a cambiar en el tiempo que queda, le va a votar todo el mundo. Hasta el Partido Socialista, decían Andalucía, ¿no? Sí, señor, le está votando todo el mundo. ¿Rodrigo? ¿Va a conseguir la mayoría de sus votos? Bueno, está el pátito, ¿eh? Venga, que nos vamos. No, yo no se vota, no, pero pegar un pelotazo. Nos vamos a las encuestas. Gascon, una reflexión rápida, venga. Sí, bueno, Vox posiblemente está viviendo ahora la luna de miel que Podemos ya vivió en su momento y que, bueno, al final luego habrá que ver también en qué queda. Es posible que hayan llegado para quedarse, pero veremos a ver con qué fuerza. Lo que sorprende un poco, quizá, por parte del Partido Popular es esa celebración de la irrupción de Vox con tanta fuerza como si... Nadie lo ha celebrado. La izquierda, pues, habitualmente, tradicionalmente, siempre ha estado fragmentada. Es la derecha ahora realmente la que se está fragmentando y, sin embargo, pese a que en esas encuestas que el Partido Popular tanto le gustan, vemos que en todas ellas el Partido Popular baja, parece que lo celebran y es lo que sorprende que cuenten y que den ya por hecho que los votos de Vox, los diputados de Vox, les van a apoyar en todos los pactos que tengan que alcanzar. Vamos al primer corte publicitario y enseguida, sí, sí, no te preocupes, Valle, que vas a hablar, vas a hablar de muchas cosas porque luego vamos a tener la oportunidad... En las encuestas, el único partido que sube es Ciudadanos, siempre. Bueno, pero hablando de pacto, a mí me interesa mucho, teniendo a Esteban Paños y a Rodrigo Moreno, a ver qué piensan dos jóvenes valores del PSOE y de Ciudadanos de la provincia de Toledo y de Castilla-La Mancha, a mí me gustaría saber qué piensan de, por ejemplo, las palabras de Girauta de un líder de tu partido que ha dicho que aquí en Castilla-La Mancha no tendríamos ningún problema con pactar, o previamente, estaría, o posiblemente, con el Partido Socialista y que, bueno, que lo que pasa en Andalucía no tiene nada que ver, ¿no, Montesino? Sí, claro, lo que ha dicho, que hay con fuerzas constitucionalistas al margen del sanchismo. Pues interesante, vienen los próximos minutos aquí en el bracerillo, aquí, aquí... ¿Paste y Sánchez? Valle, perdona, si me habláis todos no nos enteramos. Ven nuestros espectadores unos buenos mensajes, nos comimos unas pastitas que nos han traído de Ciudadanos, ¿eh? Valle, ha visto, se ha portado bien con nosotros los chicos de Ciudadanos, nos han traído unas pastas que no vamos a disfrutar. Sí, Esteban, es muy dulce. Eso está muy bien, eso está muy bien. Y nos endulzamos y enseguida volvemos aquí en el bracerillo. Pues nada, hemos dado buena cuenta de lo que nos han traído en esta pequeña pausa para nosotros, pero cuando ustedes han estado viendo los anuncios, pues tanto Valle, Esteban, el señor Gascon, Rodrigo y José María, hemos estado disfrutando, aquí lo tienen, mire, de unos cookies de chocolate que nos ha traído Gemma, nuestra buena amiga de Ciudadanos, yo me he comido dos, Rodrigo es tan bueno, ¿verdad? Valle, ¿te ha gustado? Mucho. Son caseros, ¿eh? Además, sí, 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 no, caseros. Pues se lo agradecemos muchísimo a Gemma que haya tenido ese magnífico detalle. Beatriz, nuestra compañera de producción, se lo va a llevar porque yo creo que Rodrigo está mirando más a esto. Bueno, pues confieso que a la mayoría de los invitados del bracerillo, a la mayoría cuando les hablas de encuestas, antes Valle hacía relación a ellas y ese tópico de la mejor encuesta es el día de las votaciones, ok, pero encuestas a verlas haylas. Algunas, una que pagamos todos fue desastrosa, la del CIS, no dio una, vamos que yo no le pediría que al CIS qué número va a salir premiado con el borde del 22 de diciembre, del bombo de la lotería, pero otras alguna vez, alguna vez se han acercado y tenemos dos. Las últimas, las de dos empresas demoscópicas, Nereport y Gatres, que nos dejan datos absolutamente similares y muy importantes. Son encuestas encargadas, una por el diario La Razón y otra por un diario digital muy diferente a la línea editorial del periódico del grupo Planeta, el Huffington Post. Según las dos encuestas sobre intención de voto, a día de hoy, PP, Ciudadanos y Vox, dos partidos podemos decir de derecha y ciudadanos, de centro derecha más o menos, en la que engloban, como decimos a estos tres partidos, estas dos encuestas, los tres juntos ganarían, tendrían la mayoría absoluta con una activación de los votantes de derechas. Encuestas realizadas durante los 15 primeros días de este mes de diciembre, justo recuerden cuando se celebraron las andaluzas el día 2, Valle Arcos. Tú antes lo decías, es significativa esa encuesta, esas dos encuestas, que son diferentes. Las dos son coincidentes con lo que ha ocurrido en Andalucía. Se lo decía antes a Rodrigo, las dos encuestas coinciden en dar una mayoría de votos a los partidos de derechas. Es más, las dos encuestas coinciden en decir que el voto de la derecha, el electorado en su conjunto, ha girado a la derecha a la hora de elegir su opción política. Las dos encuestas dicen también que este es un voto que no está consolidado, que puede cambiar en función de lo que vaya pasando hasta que llegue el momento de las elecciones. Las dos encuestas también dan una bajada bastante notable a aquellos que en su momento respaldaron a Sánchez para subir al gobierno a través de la moción de censura. Estos micropartidos independentistas y populistas que apoyaron a Sánchez hoy no podrían hacerlo, no se podría volver a repetir esa situación. Tú te crees muy mucho. ¿Te crees estas encuestas, las dos? Hombre, yo estamos hablando de ellas y no podemos tergiversar lo que han dado como resultado. Bueno, pero yo creo que mucha gente se las cree, otros no se las cree, otros son partidarios. Yo siempre he sido partidaria de coger las encuestas con mucha cautela, efectivamente. Pero bueno, hay que analizarlas, los resultados que han dado son estos y lo que nos dicen es que la derecha está siendo más votada que la izquierda. Y que la izquierda, por otro lado, al Partido Socialista no le queda otra que votar con Ciudadanos, porque Podemos se desploma y el Partido Socialista se queda solo. Rodrigo, ¿qué lectura tiene para ti estas dos encuestas que dan la mayoría absoluta a PP, Ciudadanos y Vox? Sí, la verdad que coincidimos en que las encuestas rara vez aciertan, pero es verdad que una de estas dos, la de GAT3, fue de la que más se aproximó en las últimas generales, quizá podíamos tomarla como referencia. Pero yo creo que estas encuestas, que además en estos días han salido muchas más, no solo estas dos, más bien pueden estar influidas por el efecto de Andalucía, más que representar el momento que se está viviendo en el país, sino más bien estar influidas por lo que ha pasado en las elecciones andaluzas. Pero escuchamos a la compañera del Partido Popular, que se enfada porque llamamos a Vox extrema derecha, pero ella considera a Ciudadanos partido de derecha, sin embargo el compañero de Ciudadanos dice que Ciudadanos no son de derecha. Si vemos estas encuestas, si atendemos a estas encuestas, también suman mayoría absoluta Partido Socialista y Ciudadanos, y sin embargo ese no es el titular de la encuesta. Estamos dando por hecho una coalición ya en este país que va a ser y que se va a repetir Vox, Ciudadanos y Partido Popular, porque en estas encuestas también hay mayoría absoluta de otras formas y sin embargo no se están explorando. Quizá haya quien tenga ese interés o cierto medio de comunicación en alimentar estas encuestas que realmente más que representar pueden estar influidas. Si lo decimos porque ha salido también otra vez Sigma 2, para Antena 3, ha salido para ABC... Claro, para ABC también, pero el Huffington Post es una línea editorial totalmente de izquierda, no más progresista, y la razón evidentemente a veces son más conservadora, pero es que los dos coinciden, los dos medios, ¿no? Eso de cocina... Solo una de ellas asegura la mayoría absoluta de las tres fuerzas, porque otra de las encuestas tampoco lo asegura. Está la horquilla, creo que son entre 172 y 181, es decir, no hay mayoría absoluta si no se consiguen las 176. Entonces, que tampoco lo ratifican, pero a mí sí que me gustaría escuchar, sobre todo al representante de Ciudadanos, que se considera que no es un partido de derecha, si esta va a ser la dinámica que va a tomar el país a partir de ahora. ¿Tú consideras que Ciudadanos es un partido de derecha? Pues bueno, depende. Yo me gustaría escucharle, en función de los pactos y de los hechos, lo valoraremos. Ciudadanos es un partido de centro, y lo hemos dicho. La prueba más evidente está en que los de derecha nos dicen que somos de izquierda, de centro-izquierda, y los de izquierda nos dicen que somos de centro-derecha. Eso quiere decir que estamos en el 5. Lo que sí es Ciudadanos es un partido que cada vez que se presenta a unas elecciones crece. Que cada vez que se presenta a unas encuestas crece. Bueno, esos son datos y hechos. Es el único partido que nos dan que crece en todas las encuestas, nos dicen que crecemos. Al Partido Popular está perdiendo votos por todos sitios, y el Partido Socialista está perdiendo votos por todos sitios. Lo que sí tengo claro es que el fin de las mayorías absolutas, como decía al principio, como decía José María, se ha terminado. Pero ahora mismo hay que llegar a acuerdos. Y hay que llegar a acuerdos por el bien de los ciudadanos. Hay que llegar a acuerdos, y entiendo que han de ser con los partidos constitucionalistas. Y ser constitucionalista no quiere decir ni ser de derechas ni ser de izquierdas. Pero que estéis los tres ahí, para Ciudadanos, es decir, PP, Ciudadanos Vox, en ese arco de centro-derecha, por ejemplo, ¿a vosotros cómo sienta? Es decir, ¿cómo se queda el cuerpo a los de Ciudadanos para decir, bueno, nos meten aquí cuando somos más de centro? Es decir, ¿el espacio del centro quién le tiene? El espacio del centro, evidentemente, lo tiene Ciudadanos. Es decir, yo creo que nosotros hemos venido a cambiar las cosas y a hacer políticas de otra manera. Nosotros hemos venido a decir que el fin del bipartidismo se ha terminado. Nosotros hemos venido a decir que podemos gestionar y que podemos llegar a acuerdos con uno y con otro por el bien del país. Nosotros hemos venido a decir que en cada ayuntamiento podemos, en unos ayuntamientos podemos gobernar con el Partido Socialista, y en unos ayuntamientos podemos gobernar con el Partido Popular. ¿Y con Vox? Bueno, con Vox de momento no estamos en ningún sitio. Con Podemos no está claro, ¿no? Y con Podemos... Mire, lo que sí que está claro, y lo he repetido en muchas ocasiones, es que nosotros queremos, con quien sí queremos entendernos, es con los partidos que estén dentro del marco de la Constitución, con partidos constitucionalistas, con partidos que crean en el proyecto, en algo que celebrábamos hace poco, los 40 años. Lo que no queremos es convivir con aquellos partidos, o, bueno, perdón, convivir, compartir proyectos, o no tenemos nada que ver con aquellos partidos extremistas y populistas, que lo que quieren es fragmentar y romper, por ejemplo, algo tan importante como la unidad de España. Decías, Esteban, al comienzo que había desaparecido la mayoría absoluta, pero lo que no ha desaparecido es algo muy toledano, ¿no?, que es la bisagra. Bueno, la bisagra... Una revista muy famosa aquí en Toledo hace mucho tiempo. Yo creo que la bisagra, la bisagra, perfectamente, la bisagra, la llave, como podamos decir. Me gusta más bisagra que abrir y cerrar puertas, ¿no? No lo sé. La compuerta. Al final hay partidos que, bueno, pues al final cuando se dan los resultados electorales, hay partidos que son los que deciden que una fuerza política u otra gobierne, evidentemente. Nosotros tenemos claro que hacemos, nos presentamos a todos los comicios, nos presentaremos a cada convocatoria electoral con nuestros propios programas y lo que sí tenemos claro es que lo que queremos es llevar a cabo nuestro programa electoral. ¿Con quién podremos gobernar? Con aquella fuerza política constitucionalista que se asemeje más o que comparta más cosas de nuestro programa electoral, que es un programa electoral, repito, de centro, un programa electoral que pueden compartir todas las personas. Encuestas de la razón, de ABC, Gascón, mayorías absolutas para partidos de derecha. Sí, bueno, vamos. Cambio. Las encuestas hay que cogerlas a primeros de diciembre. Con unas pinzitas y hay veces que hay que tirarlas a la basura, como ha pasado en Andalucía. Directamente. Con nada menos que con la encuesta sociológica española. La del Estado, vaya, para ser más... Entonces, yo las encuestas, como siempre he dicho, y vuelvo a repetirlo, y es el día que el caballerito va con una papelica y luego ya vemos lo que y hablamos. ¿Aquí sacar pecho? Pues me parece del todo improcedente, puesto que todavía no se sabe si va a ser en el 19 o en el 20, ni qué corcho va a pasar con este país, porque no se ha aclarado todavía. Entonces, aquí sacar pecho me parece genial, pero no hay que sacar tanto pecho, y no serán tan buenas las encuestas cuando el señorito que hoy no gobierna, pues no convoca elecciones, y también le va al PSOE, que gana, según parece ahí. ¿Son un poco ilógicos de no coger y lanzarse a que les voten y que salgan? Digo yo, yo es que no entiendo mucho, pero sin embargo están ahí atrincherados. Luego, ¿no será tan claro eso del Washington Post, el Post-Washington? No, 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 esto es un cuento moruno. Sí, sí, lo voy a decir perfectamente. Y que se andan ahí, pues eso. Que si es cierto que va a haber unos partidos y uno bisagra, pues sí. Pero las encuestas usted no se las come. Naranjas de la China, y si no, al tiempo. Bueno, usted sabe que ahí los partidos, lo sabe Esteban, lo sabe Valle, lo sabe Rodrigo, que ellos tienen sus propias encuestas. ¿Sabe qué manejan una encuesta? Claro, las que se cuezan ahí, se cocinan. Pues yo, como soy muy alcahuete, les voy a preguntar a ellos tres. A ver, José María García Montesino, encuestas. La verdad, que de las encuestas, pues... Nada, no, perder el tiempo. Sí, no me creo absolutamente nada. A mí me hicieron una el otro día, telefónica, no sé si a ustedes la habrán... A mí me llamaron el otro día para preguntarme, muy centrada en Castilla-La Mancha, ¿tiene usted dos minutos? Digo, ¿para qué? ¿Para venderme algo? No, no, mire, usted es una encuesta. Dígame, ¿de qué empresa es? Bueno, es una empresa conocida, demoscópica, y me preguntaba sobre nombres propios de aquí, de Castilla-La Mancha, ¿no? ¿La intención de voto? Bueno, por lo menos yo sí que soy uno de los encuestados, es decir, que el muestreo se hace, ¿vale? ¿Y tú has dicho la verdad? Dije lo que me parecía, y otras cosas que, evidentemente, a alguien que está a la otra lado del teléfono, que no conozco ni le veo su cara, no se lo voy a desvelar, adelante. Es que sirven de poco por decir que no sirven de nada, porque además, una encuesta que sitúa, yo no sé por qué arte de magia, a ciudadanos constantemente, siempre y en todo lugar, a la derecha, yo no puedo creerme ese tipo de encuestas. ¿Vas a pactar siempre ciudadanos con la derecha? Es que aquí, la derecha ganaría las elecciones, bueno, pero si usted nunca ha dicho que sea un partido de derecha, claro, yo también lo puedo hacer en encuestas si quiere, se la puedo hacer, pero ahora mismo se la hago. Hasta el momento Ciudadanos ha pactado en la provincia de Toledo, en la diputación de Toledo, que ha dado el gobierno al PSOE, y en Andalucía lo está haciendo. Bueno, también, en la anterior legislatura de Ciudadanos también ha pactado. Si sigue su línea de pactar, puede seguir su línea de pactar en aquellos lugares, en aquellas comunidades o ayuntamientos, donde saque más votos, con ese partido que haya sacado más votos. Pero aparte de todo esto, yo le puedo hacer una encuesta a la misma si quiere, es que es muy fácil hacer encuestas al calor de lo que ha salido en Andalucía. Aquí todo el mundo damos ya a vos, ¿por qué? Porque como ha salido ahí en Andalucía, pero si es que eso es irreal, no se puede trasladar lo que sucede en un territorio a lo que sucede en otro. En Andalucía hay un alto grado de inmigración, es probablemente, yo creo que es la región con más corrupción de España. Eso no es trasladable, por ejemplo, a Castilla-La Mancha o a Castilla-León. Pero luego también, bueno, me llama mucho la razón cuando dice Valle que sí, sí, bueno, que la derecha crece, pero aquí es que quien no se consola es porque no quiere, porque el batacazo que os habéis pegado ha sido monumental, igual que el PSOE. En Andalucía habéis caído y resulta que estéis contentos por caer, simplemente porque vamos a quitar el gobierno al Partido Socialista. Aquí el único partido que sube es Ciudadanos. Los demás, todos van a la baja. Entonces yo, lo de las encuestas, sinceramente lo pongo muy entre comillas, habría que esperar mucho cuando lleguen las elecciones, ver lo que sucede y luego sobre todo el tema lo creo poco porque la gente a la hora de decir a quién vota no suele decir a quién vota. Vale, tres cosas. Una, para ti, porque te arrogas el tema de que es el centro, tu partido es el centro de la política o el centro de los partidos políticos. Tengo que recordarte que el Partido Popular es un partido de centro derecha, liberal conservador. O sea, que el centro también lo ocupa el Partido Popular. Dos, tú antes has criticado que las encuestas, José María, te llamas, perdón, que las encuestas no te dan mucha garantía a ti de que sean ciertas o no. Y sin embargo dices que nosotros nos hemos pagado un batacazo. Si esas encuestas hay que cogerlas con pinzas, el batacazo no sabemos si será o no será en un futuro. Y el resultado. Y luego otra cosa. Yo el tema de la derecha y meter a Ciudadanos lo ha hecho en la propia encuesta. Y lo ha hecho la propia encuesta argumentando que Ciudadanos se ha mostrado, Rivera se ha mostrado muy, muy alejado y muy descontento y muy disconforme con lo que está haciendo Page a nivel Cataluña, de independentismo, de populismo y demás. Sánchez, Sánchez. Perdón, Sánchez. La política que está aplicando a nivel de independencia en Cataluña y demás. Y claro, en un panorama de elecciones generales, si Ciudadanos está en contra de la política del Partido Socialista, no creo que... El sanchismo. Tú querías preguntar algo sobre el sanchismo, ¿no? Claro. Y que yo quiero saber, porque os he oído a los dos hablar, de que Ciudadanos estaría dispuesto a pactar con Page, pero no con los sanchistas. O algo así habéis dicho. Ciudadanos, lo que dice, no es exactamente lo que dice, que no pactarán con el sanchismo, pero que están abiertos, que no es que lo hayan abierto, están abiertos a pactar con el Partido Socialista allí donde sea necesario. Y una referencia muy clara se ha hecho en Castilla-La Mancha. Pero en ese tema yo tengo que decir, y perdóname, solamente una cosita, que el Partido Socialista en Castilla-La Mancha fue el primero que ha tenido en su gobierno y ha abrazado a dos personas que son bajo las siglas de Podemos, pero que una de ellas, que es el vicepresidente, se ha ido a Cataluña en pleno fragor de la consulta ilegal y ha estado reunido con los líderes independentistas. Con lo cual, no entiendo muy bien por qué la diferencia de que Sánchez... El señor Molina no ha ido en representación del gobierno de Castilla-La Mancha. Bueno, bueno, este señor ha ido. El señor Molina, como ciudadano, tiene derecho a ir donde le parezca. Bueno, lo que tú quieras. Igual que el gobierno de España tiene derecho a celebrar un Consejo del Ministro, donde quiera... No, 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 pero estamos hablando de un ambiente y de un clima y él en ningún momento dijo yo voy como ciudadano. Simplemente se dejó fotografiar. Perdón, una precisión. ¿Algún documento...? Sí, pero ¿alguna nota de prensa de la Junta de Comunidad ha dicho que iba en representación de la comunidad...? No, porque se pusieron de perfil. No, de perfil no. Yo no he escuchado decir lo contrario. Valle, José María, por alusiones muy directas. Sí. Rodrigo Moreno. Me resulta en cierta medida graciosa la batalla por el centro, por el 5 de Ciudadanos y Partido Popular, que de aquí a nada pactan con Podemos. Pero bueno, lo que se está planteando es con Vox. Y yo pregunto, porque se habla de constitucionalismo, de que Ciudadanos solo pactaría con constitucionalistas, ¿qué tiene de esa figura Vox, que es un partido que defiende suprimir las comunidades autónomas, por ejemplo? ¿Qué tiene de constitucionalismo eso? Eso sería una pregunta. Otra pregunta que también me gustaría lanzar a los compañeros, especialmente a Ciudadanos, pues es en qué punto, qué capítulo nos hemos perdido para que Ciudadanos haya pasado de hablar de respetar la voluntad... Ciudadanos y también el Partido Popular, de respetar la voluntad del pueblo, de hablar de pactos de perdedores, de hablar de presidentes ocupas para ahora dejar de respetar la lista más votada, como va a ser en Andalucía, para hacer un pacto de perdedores, que es lo que ellos tradicionalmente llamaban. No sé cuál es el punto y en qué momento Ciudadanos ha pasado de decir una cosa a la contraria. Porque sí que ha habido... Presidentes ocupas, como también hace Vox, y en eso los tres coincidís en las denominaciones. Este señor está ocupando un asiento solamente por mantenerse un día más allí, porque no tiene ningún tipo de políticas que le lleven a mantenerse allí, y está pactando con cualquier persona que le mantenga, que sea capaz de mantenerle el helicóptero, el avión... Presidentes ocupas es de lo que habláis, que no sabemos finalmente en Andalucía quién va a ser el presidente Ocupa, porque como también estáis de batalla entre Moreno Bonilla y Juan Marín, no sabemos quién va a ser el presidente Ocupa de Andalucía, pero en qué momento habéis cambiado de opinión, en qué momento la lista más votada ya no tiene derecho a gobernar, porque sabemos que ha habido excepciones por parte de Ciudadanos, como comentaba anteriormente, pero que venían teledirigidas desde Barcelona, que requerían un montón de pasos previos... Pero habéis entendido que en Andalucía, después de 40 años, los ciudadanos os han dicho que ya no quieren un gobierno socialista, ¿lo habéis entendido o no lo habéis entendido? Pero la lista más votada ya no puede gobernar, porque en el caso de Andalucía, los ciudadanos han dicho una cosa, que es que el Partido Socialista es la fuerza más votada, sí, ha perdido apoyo, pero la alternativa en Andalucía, la alternativa en Andalucía, la representan los ciudadanos en Andalucía, han pedido que se eliminen los aforamientos, que se... ¿Por qué no lo apoyáis en el Congreso? Que se limiten los mandatos, reformar la ley electoral, reducir drásticamente los nombramientos a dedo. Los cortijos, lo que lleva haciéndose 40 años en Andalucía... Eso lo podéis aprobar en el Congreso, que lo plantea Pedro Sánchez también. La corrupción que se ha vivido en Andalucía, lo sede en Andalucía, eso es lo que ha dicho la gente en Andalucía, que está harta ya, que no quiere más eso. Y eso es lo que ha dicho la gente. Por eso, a algunos partidos hemos duplicado los votos. La alternativa la representa un candidato del único partido en este país que ha sido condenado por corrupción. Esa es la alternativa. Espero que el Partido Socialista tenga suficiente altura de miras para no bloquear un gobierno, para no bloquear un gobierno, que es lo que le están pidiendo los andaluces, que no quieren un gobierno socialista. La alternativa Moreno-Bonilla. Yo creo que... Yo no sé si vuestros partidos os pondrían a negociar un posible pacto en Castilla-La Mancha, Valles. Tú les pondrías algo a este empaño y a Rodrigo Moreno. Ligeramente y alegremente, de los pactos de perdedores, cuando tenemos aquí el gran pacto de perdedor, que ha sido Castilla-Page. Es que el Partido Socialista nunca ha defendido, ni ha sido el que ha intentado a otros, porque no gobernará a la lista. No habéis todos a la vez. Si los planteamientos han sido los de la derecha. Ha habido una alocución tuya, desde el principio de este debate, diciendo que el Partido Popular estaba celebrando que vos hubieras ganado. Yo creo que en este debate la representante del Partido Popular no ha celebrado nada. No, pero sería dando por supuesto que van a contar con su apoyo. Tú lo crees. Me imagino que las reuniones privadas que se están celebrando también van a ir en ese camino. Tú lo crees, yo no lo he dicho, pero eso, pacto de perdedores, Castilla-La Mancha. Sí, pero que es lo que habéis dicho siempre, que ahora ya no es pacto de perdedores. Vosotros habéis dicho que hay que actuar con arreglar la ley, y la ley contempla que se puede... Bienvenidos. Perdón, una consideración que te hago a ti directamente, porque evidentemente está en la calle, el señor Gascon ahora lo puede también colaborar, pero mucha gente... Hablamos, salimos todo el mundo, hacemos como se suele decir también política de barra de bar, que está muy bien, está fantástico, que es la que tendrían que hacer muchos políticos también. Lo que te decía Valle, ha habido, parece ser, está claramente, que un vuelco de votos de votantes del Partido Popular, y que podría haber en el futuro, porque ese dato de que el Partido Abascal rompe el tablero y rompiría también en el Congreso de los Diputados con dos millones de votos, que podría alcanzar la cifra de bastantes escaños, de 14 escaños. Esto está preocupando en tu partido, en el Partido Popular, incluso el de Castilla-La Mancha, que hay un trasvase de votos de la misma derecha, bueno, también se ha oído del Partido Socialista y de Ciudadanos y de Desencantados, que es lo que también suele ocurrir. Créeme que te diga una cosa, mi partido en este momento, y siempre lo ha hecho, está centrado en las elecciones del año que viene, en estar preparados, en tener un programa completo y apetecible para el ciudadano. ¿Y en Andalucía estabais? Porque en Andalucía se han marchado muchos a Vox, del Partido Popular. Ya, pero tú me has preguntado si nosotros tememos algo de dos. Nosotros, te digo que estamos totalmente centrados. En Castilla-La Mancha el Partido Popular se ha regenerado, se ha renovado, tiene un nuevo equipo y está trabajando duramente para las elecciones. Nosotros no gastamos el tiempo habitualmente, de verdad que no, en fijarnos en tal, cuando tenemos que valorar los resultados. ¿Y cuando se va un militante a Vox? ¿Eh? ¿Cuando se va un militante, cuando se va un votante a otro partido o a Ciudadanos? Hay gente que se va, hay gente general que se va de los partidos, sobre todo los mayoritarios, que ha estado durante un tiempo militando, y se va, bueno, desencantados o en busca de ese mismo PP en otra distancia. Pero se da cuenta cuando sale, y mucha gente de hecho ha vuelto, se da cuenta de que el PP solo es uno. Los principios del PP están muy arraigados y el PP es un partido liberal-conservador que representa muchísima gente. Hay que tener en cuenta que aquí nunca se tiene en cuenta. Yo es que, no sé, no quiero calificar, pero es que al final, qué pobre es esto. Es que no nos damos cuenta, señores, que hay un 40% de españoles que no han ido a las urnas, son muchos millones. Esos pueden ahora mismo estar echándose a un lado o a otro. A ver si nos entendemos de una puñetera vez. Bueno, en Antalucía... Es que aquí estamos contando solamente con los que van a votar. Pero, señores, esos votos, que no se sabe, que ni él pierde, ni él gana, ni el otro pierde, ni el otro, hay un 40% de señores que sistemáticamente no han ido. Ahora se han activado o no se han activado. Otra pregunta que hago, José María... Le vamos a hablar la realidad. Cascón, otra pregunta que le hago también a usted y a todos. Sí. Y, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, sin ir más lejos, ¿podría activar Emiliano García Paje el voto a la izquierda para que no creciera la derecha? Podría, podría, ¿por qué no? ¿Podría ser, no? ¿Por qué no? Si es que... Ahí está. O sea, es que... Que hay que contar que son... Las elecciones son... Claro, que son 18 millones de votantes y solo van a votar 11. José María, adentro. Cascón, que habla de un 40%, que no es un 40, es algo menos. Pero bien... Un 30 y tantos, ¿vale? Mira, el que no vaya a votar es su problema. Si no quiere votar, que no vote. Aquí, los que votan son los que votan. Y los que no votan, no votan. O sea, con eso no se cuenta. Y si no, que vayan a votar. Y luego, cuando hablamos de Constitución, me llama mucho la atención... Claro, hablamos de Constitución, pero cuando nos interesa. Aquí hay un mecanismo constitucional que se llama moción de censura. Y que es legítimo y legal. Y hubo un señor que reunió la mayoría de votos y echó, entre comillas, a otro señor. No, pero es que estamos siempre con presidente interino, presidente Ocupa, presidente Ocupa. De verdad, eso no es así. Entonces hay que hablar con propiedad. En este país, en esta democracia, no gobierna quien más votos tiene, sino quien más apoyos recibe en el Parlamento. Y quien más apoyos recibe en el Parlamento en su día fue Rajoy. Y a través de una moción de censura, que es un mecanismo constitucional, lo ha recibido Pedro Sánchez. Punto. No hay más que hablar. No entiendo por qué siempre tenemos que estar con un debate, si es o no está. Y estoy de acuerdo contigo. En este caso, lo único que matizo es que el señor Pedro Sánchez ha conseguido sus apoyos y ha pactado con aquellos que están totalmente en contra de nuestro país. Con aquellos que no quieren ser españoles. Con aquellos que quieren romper nuestro país. No ha rompido un solo país. Perdón. Yo ya he respondido esto hace un par de semanas. Que yo sepa, no hay ningún documento escrito en el que el Partido Socialista haya llegado a un acuerdo con ningún independentista. Igual que pienso, o puedo pensar, al contrario, es decir, también el Partido Popular va a llegar a un acuerdo con Vox y lo tiene escrito. No. Vox podrá apoyar al Partido Popular independientemente. Se presenta y le apoyará. Punto. No tiene por qué haber ningún documento. 20 segundos a cada uno. Está claro que algunos se creen las encuestas, otros que no, otros son partidarios, otros que no. Una reflexión, Rodrigo. Encuestas, sí, no, pero bueno, ¿no es un termómetro entonces? Lo dejamos ahí. Bueno, al final las encuestas, como decía, están más influidas por el momento que se vive que lo que pueden representar. Pero yo creo que viene un tiempo, en cierta medida, convulso y que habrá que estar muy pendiente de lo que pasa en Andalucía, de lo que pasa en Cataluña y también intentar que lo que pasa en Castilla-La Mancha sea realmente lo que los ciudadanos decidan y voten en las urnas. Que no nos veamos influidos por lo que pase fuera. Vamos en la órbita castellano-manchega ahora mismo. Venga, para terminar ya muy rápidamente. Me dice Manuel Luderolmo que nos tenemos que ir otra vez a otra pausa publicitaria. Fernández Vaquero, don Jesús, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, ¿alguna encuesta maneja? Porque ha dicho, ayer mismo, dijo, Paje va a gobernar en solitario. ¿Valejáis alguna encuesta? Se habla de esa posibilidad. ¿O es impulso pasional? No, sí que es cierto que las encuestas que se manejan en el Partido Socialista van en esa línea y lo comentaba anteriormente, que la posibilidad de llegar a un acuerdo de investidura o de acuerdos puntuales permitiría al Partido Socialista gobernar en solitario. Ha dicho gobernar en solitario, el PSOE de Castilla-La Mancha. Sí, 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 podría ser viable. Es una opción. ¿Y lo del pacto con Ciudadanos? Bueno, los pactos al final yo creo que se deciden después de las elecciones y al final nosotros salimos a ganar y a por la mayoría absoluta e intentar conseguirla porque el trabajo que se está haciendo estos cuatro años es para ello. Valle, no pude ir a la comida del Partido Popular, otros partidos también nos invitan aquí en Teletoledo a la que se celebró el pasado domingo, las nieves, pero también me han dicho, mis amigos, periodistas también, ¿alguna encuesta manejan? Porque Francisco Núñez dijo, vamos a ganar las elecciones. Bueno, yo me fío más de Francisco Núñez que de Jesús Fernández Vaquero, que siempre lo que se imagina lo ha dejado caer. ¿De qué pudo Paco Núñez te fiar? ¿De el que se ponía detrás de la pancarta contra la TC o el que estuvo ayer en Mirar de Paco Núñez, joven, joven como tú, podía hacer lo que quisea en su juventud? Cuando era alcalde de Almanza no era tan joven y también estaba en contra. Paco Núñez, déjame que me conteste, por favor, Paco Núñez. ¿De cuál de los dos? Déjame, Paco Núñez, joven como tú, todos hemos sido jóvenes y hemos hecho cosas. Tú lo sigues siendo, ¿vale? Ya está, punto. Ahora Paco Núñez es el próximo presidente de Casilla de la Mancha. Si eso se juece, que Paco Núñez sea el próximo presidente de Casilla de la Mancha... La pregunta era muy clara. ¿Estáis muy seguros de que vais a la próxima cita, a las urnas? Yo, de verdad, no quiero ser... ¿Quieres quedar bien con la cita? No quiero ser atrevida, pero desde luego tengo clarísimo que Castilla de la Mancha lo va a gobernar en mayo. Bueno, en junio tomará posesión Paco Núñez. No hay otra... O sea, Sánchez, os perdón, Paco está totalmente ya añejo. Perdón con la expresión, pero es así, añejo. Desgaste, si es que empezó con 18. Si es que no ha pisado tierra laboral, si es que no ha pisado pie en la calle, si es que ha vivido esto toda la vida y la gente, eso ya lo termina viendo. Pero también hay muchos del Partido Popular que también... Tú llevas 26 años. No, muy pocos. No, pero yo currando, yo en este momento estoy currando y viviendo de mi trabajo y además haciendo política. Y el señor Francisco Núñez, pero también... El señor Page no ha conocido trabajo. Ha currado. Bueno, a lo que voy. Vox. Vox en Andalucía. Terminamos con este bloque. Vox en Andalucía ha vivido de las fuentes de los votos socialistas también. Vale. Por supuesto que también de los de PP. No, no, pero la pregunta era... Vuestra encuesta interna. Nuestra encuesta interna, si nos quedamos a un diputado en 2015 de la mayoría absoluta, te aseguro que en 2019 tendremos cerca de 20. Esteban, la situación en las Cortes de Castilla-La Mancha, ya que hemos hablado de las Cortes y de la situación electoral en Castilla-La Mancha es muy compleja por un cambio en la política de cómo llegar hasta allí. O sea, lo tendrían muy difícil estos partidos como vos o partidos minoritarios. Vosotros estáis seguros que vais a entrar, eso también vuestra encuesta interna, ese mensaje que lanzáis es que vais a estar en las Cortes de Castilla-La Mancha. El crecimiento que estamos teniendo en Castilla-La Mancha es altísimo. Yo creo que los ciudadanos están viendo con muy buenos ojos el trabajo que se está haciendo, el trabajo que se está haciendo en los ayuntamientos donde estamos representados. No tenemos muchos cargos públicos, pero los que tenemos están haciendo un buen trabajo y yo creo que al final las políticas de poder llegar a consensos con unos y con otros, las políticas de ofrecer soluciones a los ciudadanos, que es a lo que vamos, van a ser valoradas por los ciudadanos y vamos a estar, vamos a sacar muy buenos resultados. Venga, a ver, ya que no está Podemos aquí, se lo he preguntado a Gascon y a Montesino. Gascon, Podemos, ¿qué va a pasar con Podemos? Pues hombre, según parece que va a desaparecer. Que va a quedarse a lo mejor con uno o con ninguno. Montesino, ya ha dicho usted que se desinflan, ¿no? La encuesta se rotundamente no me creo ninguna. Igual que no me creo tampoco las internas de ningún partido, porque es que ni existen. Vale, y en Castilla-La Mancha esas encuestas, ¿cómo podrían? Que no hacen encuestas, que son mentiras, que son simplemente inquietudes las que tienen, que lanzan esas inquietudes y forman parte de un marketing publicitario. La pregunta que le decía de Podemos, ¿haga usted de portavoz de Podemos? Ahora vamos, forma parte de un marketing publicitario con la única intención de sacar un rédito político sin pagar publicidad, ni más ni menos. Podemos, yo esperaría siempre a las elecciones, puede ser que saque 0, 1, 2 o 3, no lo sé, la gente tiende mucho a esconder el voto. ¿Y el PSOE seguiría pactando con ellos hipotéticamente? El PSOE va a pactar con quien le interese. Vale, de acuerdo. Bueno, lo que nos interesa después es Cataluña. Yo creo que nos interesa un poco, creo, lo sé positivamente a todos los españoles, el viernes hay un Consejo de Ministros itinerante, se ha conocido que también va a haber otro Consejo de Ministros el próximo en Extremadura, quizá llegue también a Castilla y la Mancha, pero el interesante es el del día 21 por las connotaciones que tienen, que esperemos, evidentemente, por el bien de todo el mundo, que no sean violentas. Enseguida, a vuelta de publicidad, hablamos de Cataluña. Cataluña y todo lo que conlleva siempre nos gusta escuchar y por eso lo hacemos, lo que opinan personas, políticos e informadores, gente de la calle como el señor Gascon, periodistas que pasan por aquí del ámbito más cercano, del ámbito regional o provincial, sobre las cosas que pasan, no precisamente aquí, y lo más cercano es el próximo Consejo de Ministros, lo más cercano en el tiempo, que como ocurre en los últimos tiempos, en vez de celebrarlo en la circunstancial residencia del presidente, en la Moncloa, pues lo acercan a otras localidades españolas. Se ha celebrado en Andalucía, ayer precisamente conocimos que después del Consejo de Ministros de Barcelona, del próximo viernes 21, Extremadura va a acoger el próximo Consejo, y el gobierno que gobierna hoy en España decidió hacerlo, realizar todo un Consejo de Ministros en Barcelona. Porque la intención de Sánchez, como digo, es llevarlo a todas las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña. Desde fuentes socialistas ya se ha señalado que el de este viernes, en tierras catalanas, va a aliviar la crispación y restituir el clima de confianza. Pero es lo que piensan los que más o menos quieren que España continúe, bueno, más o menos, que continúe todos en el mismo estado. Pero lo que piensan los que quieren romper la unidad de este país no es lo mismo. Os pregunto, y empiezo por Valle, Arcos, ¿celebrar este Consejo de Ministros en Barcelona es, como dicen los independentistas catalanes, una provocación? ¿O por el contrario, según los constitucionalistas, es un derecho que tiene y que le asiste al gobierno? Yo creo que es una equivocación del gobierno, de Pedro Sánchez, porque el camino es otro. El camino es unir las fuerzas constitucionalistas, los partidos, hablar con ellos, ponerse de acuerdo e iniciar el 1155 con contundencia en Cataluña. De lo contrario, estos no son más que gestos que ya han anunciado los independentistas que van a suponer una violencia en las calles y demás que no nos parece a ninguno de los partidos, no nos parece nada adecuado a la situación que hay ahora en Cataluña. Lo que estamos, mira, estas imágenes que se han producido en los últimos tiempos en Cataluña, que es lo que no quiere todo el mundo, va a haber, por ejemplo... En definitiva, a mí me parece un gesto infantil y cobarde. Más seguridad que, por ejemplo, en un partido Barça-Madrid, en Barcelona. Habría que ver qué coste tiene eso social y qué coste tiene eso económico. El PP no lo hizo, no hizo un conceso de joven ministros allí y tú ahora mismo... En absoluto, yo no lo hubiera hecho tampoco. Es que me parece que lo que hay que hacer, repito, es resolver esta cuestión con la Constitución. Con la Constitución. Vale, de 5 a punto tu opinión es una provocación según tú. Pero con contundencia y con el apoyo de las demás fuerzas políticas constitucionalistas que las hay y que están dispuestas a ayudar a Sánchez. Pero es que este señor criticaba a Rajoy en su momento de que le faltaba contundencia y está demostrando una cobardía sin parangón. Rodrigo, Consejo de Ministros. ¿Es una provocación, como dicen los independentistas, o como dicen miembros de tu partido, del Partido Socialista, va a restituir el clima de confianza y de tranquilidad? No sé si va a restituir el clima de tranquilidad, pero sin duda una provocación no es. Es un acto más de tranquilidad, de normalidad institucional. Y qué problema hay en que el Consejo de Ministros vaya a Cataluña, vaya a Barcelona. Yo creo que en Cataluña, muchos ciudadanos de Cataluña han echado de menos estos años atrás a su gobierno. A un gobierno que no daba la cara por ellos y que no se movía. Al final, este manoseo que se trae el Partido Popular con el 155, que también se suma a Ciudadanos, ellos realmente saben que no procede a aplicar el artículo 155 todavía. Ellos lo aplicaron en su momento con el acuerdo. Ellos lo aplicaron en su momento con el acuerdo con el Partido de Ciudadanos y el Partido Socialista porque procedía, porque se habían cometido unas ilegalidades que a día de hoy nos han producido. Pero bueno, hay quien intenta hacer electoralismo con el tema de Cataluña y hay a quien le gusta mucho este tema porque le da votos, pero yo creo que al final hay que apostar, hay que aportar tranquilidad, hay que apostar por el diálogo y hay que apostar, por supuesto, también por la ley. Es la seguridad de la sociedad catalana, perdona. Rodrigo, seguridad tiene, va a ver, va a asistir, los mozos de cuadra están incluso con un problema añadido, ¿no? No lo gripamos, Rodrigo, ¿eh? Perdonad, dejadme que hable yo. Valle, por favor, te voy a dar tiempo luego para que contestes. Se va a echar un poquito de daño al fuego, eso está clarísimo. O sea, no se van a quedar quietos ni los CDR, ni los que están a favor de la República, el señor Torra no sabemos si hará la vista gorda, o al final se reunirá con Pedro Sánchez, que es lo que se quiere, ¿no? Conseguir un diálogo. Hombre, yo creo que al final cada uno se manifestará, siempre que sea pacíficamente y tranquilamente, cada uno puede expresarse libremente como considere. Que le guste más el gobierno de España o le guste menos es su gobierno. Y yo creo que al final la reunión con Torra, pues es que es de sentido común que se lleve a cabo esa reunión, que el presidente de España se reúna con el presidente de una comunidad autónoma para abordar los problemas y las necesidades que tiene esa región, es lo que se tiene que hacer y que por parte de Torra se esté también jugueteando y al final los problemas de los catalanes están ahí, se está viendo, que está habiendo manifestaciones por parte de médicos, por parte de bomberos, por parte de muchos ciudadanos que al final se dan cuenta que la cantinela del independentismo no soluciona sus problemas reales y al final hay un gobierno de España que se preocupa y que se interesa y que quiere dialogar con Torra sobre esos problemas, pues lo mínimo es acudir a esa reunión. Bueno, pues vamos a escuchar al partido que más tiene que decir en todo esto y que no es el PP, ni tampoco es el Partido Socialista, es el partido que ganó las elecciones en Cataluña, que es Ciudadanos, que pasó por encima del PSOE y del PP, esa es una realidad que no hay que olvidar, Esteban es su representante en esta mesa, en este braserillo, y Ciudadanos, que no sé cómo lo ve, ¿cómo lo ve? ¿Qué dice Albert Rivera? Como catalán y como líder de tu partido, que es una provocación, te hago la misma pregunta, o es un derecho que asiste al gobierno, hacer un consejo de ministros ahí. Vamos a poner las cosas claras, faltaría más que cualquier ciudadano de este país no pueda ir o desplazarse dentro del territorio nacional a cualquier parte del país, faltaría más y mucho menos un ministro. Y aquí no se trata de si es una provocación o si es un gesto o no lo es, esto no va de gestos, esto va de volver y de restablecer el orden en Cataluña, esto no va de que si quieren aplicar el 155 o no, oiga, Ciudadanos no es que lo queramos aplicar, sino que dijimos que no se levantara el 155, porque levantando el 155 a estos señores se les ha devuelto el adoctrinamiento, se les ha devuelto que anden, que campen a sus anchas otra vez, que... ¿Cuál es la solución entonces? Violencia en las calles... Claro, que volvamos a tener violencia en las calles, que los golpistas, que los golpistas hagan lo que quieran, y eso es lo que les hemos dado las herramientas para que vuelvan ellos a hacer y a acampar a sus anchas. La solución evidentemente... También se agotan muchas posibilidades. Evidentemente la solución es la aplicación del 155, que nunca se debió levantar. ¿Crees que a los catalanes que no piensan como los independentistas les sienta bien lo del 155? Bueno, a los catalanes que no son independentistas, desde luego no, que no les sienta bien es que no tengan seguridad en sus calles, es que les hagan pintadas en sus tiendas, es que les rompan las cerraduras de sus tiendas y de sus negocios y no puedan entrar a trabajar. ¿Qué es que no haya seguridad? Eso es lo que no les sienta bien. Es que adoctrinen a sus hijos en las escuelas. Eso es lo que no les sienta bien a los catalanes que no son independentistas. Oye, ni a los españoles. A mí no me sienta bien que se haga eso. Y por tanto, como ya sabíamos que esto se iba a producir, nunca jamás había que haber levantado el 155. Es que han vuelto a abrir embajadas. Bueno, evidentemente, porque el señor Sánchez, por tal de mantenerse 10 minutos más en la Moncloa, con tal de que no le quiten el helicóptero, que ojo, que a lo mejor se lo quitan, al final ha permitido y les ha vuelto a dar las herramientas a los golpistas para que estos señores campen a sus anchas por las calles. Y al final no hay seguridad y no hay convivencia. Y se ha roto la convivencia en un pueblo como es Cataluña. Señor Gascon, ¿usted es partidario de que se haya hecho ese Consejo de Ministros? ¿Se produzca allí? Efectivamente, lo que dice él, pues tiene razón. Aquí en este país, mientras no digan lo contrario, los separatistas, esto es España. Y como España yo me muevo por donde me dé la gana y quiero. Y en Europa. Pero lo que sí está claro es que el desgobierno que hay en Cataluña, desde hace ya casi 10 años, permitido por gobiernos, no hay derecho y se tenía que haber terminado ya. Diálogo, ninguno porque no lo quieren. Y ahí está el tío Torras diciendo... Solución, que dice Valle, solución. El Torritas este, chulo de barrio, provocándonos con Eslovenia, que nos va a Eslovan. Chulo de barrio. Mientras la gente campa en las calles y mientras hay disturbios, el señor Torras tiene a los mozos de escuadra... Esposados. Esposados. Y no le deja intervenir. Entonces, que no me vengan a mí con milongas, con milongas, los gobiernos, hablo de los gobiernos, que vamos allí a hablar, pero ¿qué concho vamos a ver a hablar de qué? Y se tiene la poca vergüenza de que viene un presidente electo, volvemos a lo de antes, con minoría, porque ganó la OA la señora Arrimadas, a ver al señor Pedro Sánchez, a dialogar a la Moncloa, y resulta que le quitamos la bandera de España y solo aparece la catalana. Dice usted lo mismo que Pablo Casado, el líder del partido de Vallarcos, porque en un mítin ayer, antes de ayer, en un acto dijo, se acabó el diálogo, se acabó hablar de diálogo... ¿De qué estamos hablando? Cuando lo ha practicado el PP, el diálogo... Claro, no, que hay que decir... Pero bueno, ¿de qué ha hablado? Bastante más que el Partido Socialista. Bueno, señores, espera un momentito, que dice el señor Montesio que quiero intervenir. Esta mesa les aseguro que es como el país. Es como este país. En esta mesa está la gente de un lado, dividida, 155 sí, otros dicen que 155... Bueno, no es que digan 155 no. Por ejemplo, tú abogas más por el diálogo, por llegar a acuerdos, por la paciencia. 155 se hará, y seguramente se hará de forma más contundente de lo que se hizo, pero a día de hoy no es el momento. La paciencia... Cuando he nombrado... Perdón, perdón. Hombre, pues podemos recordar lo que aguantó Rajoy. Por ejemplo, dos consultas de independencia, una declaración... Nos olía la boca de pedirle al señor Rajoy que el señor 155... Todo eso lo aguantó Rajoy. De momento, con el Partido Socialista del Gobierno, no se ha producido ninguna elevadidad. Si hay un procedimiento para aplicar el 155... Si no se cumple, pues nos vamos a hacer electoralismo con un instrumento constitucional. No sé si va a poner usted orden o va a encender un poquito más el bracerillo que tenemos aquí. Voy a intentar aclarar. Vamos a ver. Para mí, efectivamente, no es necesario que Pedro Sánchez vaya a Barcelona a celebrar un consejo de ministros. No eres partidario. Pero va presionado por la derecha, por los hooligans, va presionado por aquellas personas que intentan mantener constante y continuamente una situación de excepcionalidad en Cataluña, aquellas personas que lo único que quieren es sacar con esta situación un rédito electoral. Hay que aplicar el artículo 155, el mismo que Rajoy levantó hace un año. Y los argumentos jurídicos para aplicar ese artículo 155, yo no sé cuáles son. Va a ser el de decir, es que ha dicho Torra, apretad. Ese va a ser el argumento jurídico. Bien. Y cuando lo recurran a la justicia y la justicia le dé un parapalo al gobierno, le dirán, no, es que usted no ha hecho lo que tenía que hacer. Yo, aparte de todo esto... Estas están en la calle ando palos, ¿no te parece suficiente? Bien, pues si eso es dar palos, para eso está la justicia. El artículo de la Constitución Española garantiza la autonomía a las comunidades. Y no se puede quitar, no se puede quitar una autonomía porque alguien se dedica a dar palos, porque entonces vamos a quitar todas. Me parece que a la presidenta provincial de Vox, no sé si fue en Murcia o en Alemania, o sea, donde fue, la molieron a palos. Entonces vamos a suprimir esa autonomía también, porque como la pegaron palos, vamos a suprimir... Perdona, es que aquí hay un problema. La presidenta de Vox en Cuenca, que por cierto... ¿Puedo decir una privicia? Sí. Sí, sí, luego puedo seguir. Que va a ser tertuliana de Voxerillo. Inma Asequí, que ya no pertenece a Vox, también se lo anuncio. Me parece que... Estupendo. Pues esa chica de que usted alude va a ser tertuliana de Voxerillo. Todas esas algaradas callejeras, para eso está la justicia. Algaradas callejeras ha habido en el País Vasco, ha habido cale borroca, y no se ha suprimido ninguna autonomía por eso. Y yo, aparte de todo esto, me gustaría saber, solo decirme, solo un hecho en la historia contemporánea o moderna, donde este tipo de problemas se haya solucionado, por la fuerza o sin diálogo. Yo que sepa, hasta ahora no hay absolutamente nada. Dice Esteban, adoctrinamiento... Abriendo embajadas, que no corresponden... Bien, abriendo embajadas. Yo no sé si sabes que el 23 de abril de 1982, en Estados Unidos, en los calles de Florida, se proclamó la República de la Concha. La Concha, sí. Se dedicó a abrir consulados, incluso dentro de Estados Unidos. Lo abrió también, incluso en Austria. Dentro de Estados Unidos hay una república que se llama La Concha. La Concha. Tiene su pasaporte, escudo, andera. Incluso Estados Unidos reconoce ya, reconoce ese pasaporte. Mire usted, es que Estados Unidos lo que no hizo es dar cancha, dar recorrido a una historia que no debe tenerlo de la forma en que se está dando. Es por lo que decía el tema de ir a celebrar ese Consejo de Ministros. Es ridículo ir allí. No tenemos por qué. Y luego, perdón, luego nos escudimos y decimos, pero es que lo vamos a seguir celebrando en otras localidades. como en el marco del diálogo, como dice Pedro Sánchez, que está anclado en el marco del diálogo, ¿no? Claro, hay que pensar de algunos varones socialistas. Bien, bien. Es que hay algunos varones socialistas que son unos hooligans como es el señor Lambán. Y el señor Page. El señor Page hasta ahora se desmarca del sanchismo, pero no un julián. Pero el señor Lambán que ha sido más suave es un hooligan. No, no entiendo. Suave, un señor que dice que hay que ilegalizar a los partidos independentistas, ¿bajo qué premisa? Perdón. ¿Señor? ¿Bajo qué premisa? ¿La de que son independentistas? Un segundo. En este país, para ilegalizar un partido, tiene que estar adscrito a la violencia. No de otra forma. Tres titulares. Pedro Sánchez se ha ancla en el marco del diálogo pese al pánico de algunos varones socialistas. Otro titular más. Este llega de alguien que, bueno, es el presidente de la Generalitat, ahora mismo. El Quintorra, que hace una llamada al entendimiento entre todos y luego un comunicado conjunto de los presos del procés pidiendo serenidad y firmeza en los próximos días. Bueno, hay tranquilidad, por lo menos se están lanzando mensajes de tranquilidad. Valle. Víboras, hienas y carroñeros. Así se ha dirigido el presidente, perdóname, déjame acabar, por favor, te lo pido, el presidente de la Generalitat, refiriéndose a los españoles. Víboras, hienas y carroñeros. No solo eso, perdóname, déjame acabar. No solo... Pero te está hablando ya, yo te voy a dejar ahora, el que aquí reparte el tiempo soy yo. No solo eso, sino que el presidente es un activista independentista que alerta a los grupos más violentos a salir a la calle y a hacer lo que estamos viendo en esas imágenes. Arrad y CDR. Les pide sangre si es necesario. Esa es la auténtica causa, que haya una comunidad en España, una parte del territorio español, que esté alentando a la sociedad para que sea violenta en las calles. Ese sí es un motivo de 155 y si no lo quieres ver, chico yo, Esteban Torra empezó saltándose la ley cuando quiso mantener en el escaño a Puigdemont en contra de la ley, por ejemplo, en contra del criterio de los jueces. Después ha hecho un llamamiento a la violencia. El señor Torra diciéndole a los CDRs aprieten. Luego dice, habla de la vía eslovena, les recuerdo, con muertos en las calles, ¿qué más tenemos que hacer para que se aplique el 155 que nunca debió dejarse de aplicar hasta que volvamos a la normalidad democrática en esa comunidad autónoma? O sea, es que ¿qué más hay que hacer? Nosotros decimos que es que hay que hablar con los golpistas, con los que están saqueando las calles, hay que hablar con ellos y ¿quién habla con los que se levantan cada día y son constitucionalistas para ir a trabajar? ¿Y quién habla con los que creen en un país unido y democrático? ¿De quién depende no llegar a un 155 y que ojalá fuera todo con un entendimiento? ¿De quién depende? ¿Del gobierno? ¿De todos los partidos? ¿O de los independentistas? Bueno, yo creo que no llegar a un 155... Dicen los independentistas vamos a depender de ellos. No, yo creo que no llegar a... ¿De qué depende? Como decía un buen cantante, un gran cantante, catarán paudones de jarabe de palo. ¿De qué depende? Vamos a ver, depende, ¿de qué depende? Como decía jarabe de palo, depende, nosotros le hemos dicho al Partido Socialista, al señor Sánchez, que es a quien gobierna, que de momento dé seguridad a una zona que no tiene seguridad y que no tiene legalidad, que está incumpliendo con la ley. Eso es lo primero que tiene que hacer y para eso lo primero que tiene que hacer es aplicar un artículo que también está en el libro de la Constitución que es el 155. La Constitución preveía cuando alguien se salta a la ley, cuando alguien quiere... ¿Qué argumentos jurídicos? ¿Qué es lo que te va a pedir la justicia? Pero te vuelvo a decir pocos. No, eso no es un argumento jurídico. Es una argumento jurídico. Perdona, eso es un delito. Eso es un delito. Y la violencia... Esa violencia a la violencia le tendrán que procesar. Mire usted, cuando una empresa funciona mal no se cierra la empresa, se cambia el gestor. Eso detiene la vida. Si este señor comete alguna ilegalidad, supongo yo que para eso está la justicia para procesarle. Lo que no se puede hacer es superar la justicia contra los jueces. Montesino, 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 dejar, como ha dicho Esteban Paños, que la policía autónoma catalana se cruce... No, más sencillo, se cruce de brazos ante la subida de una valla para que todo el mundo entre por la calle y la guitarra en un peaje de la pesita. Eso es un argumento jurídico. Eso es un argumento. Eso es un delito. Eso es un delito. Usted mismo lo ha dicho. Pues si es un delito... Que el señor dueño jefe de los mozos de escuadra... No es un delito porque parece ser que no entendemos la diferencia. No sabemos lo que es un delito. Si eso es un delito, los delitos se denuncian. Y los delitos, tanto que les gusta a ustedes poner denuncias y crearse, denuncian al señor Torra. Montesino, el señor Torra, la vía que proponía era la vía en Lovena. Denúncienlo. Perdón, Montesino, Cascón. Es un problema de Estado, perdóname. No es un problema de Estado. Es un problema de Estado. Por favor, terminad. Ya, ya, vale, basta. Yo creo es que más que todo este... Mare Magnum, lío. El verdadero problema de Cataluña es que sus ciudadanos, un 50 y muchos por ciento... Es independentista. Que no son independentistas, no lo son, no lo son, no pueden vivir, no pueden trabajar, está dejado el gobierno, no cobran. Eso es ilegal. Allí no se trabaja. No se trabaja. Eso es ilegal, no se trabaja porque no les deja. Y la mayoría dijo que no querían independencia. Y eso sí que es, y eso sí que se tenía que llevar. Rodrigo. Con el artículo o sin artículo. Bueno, yo creo que la experiencia con el Partido Popular en el gobierno ya la hemos vivido, ya hemos sabido lo que supone y ya hemos visto las soluciones que han planteado que ha sido... Y el tesoro va a mejorar. Ha sido... Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Pues de momento apostando por la vía del diálogo y llevando un consejo de ministros a Cataluña en el que se va a aprobar cosas tan importantes para los catalanes y para el resto de españoles como es la subida del salario mínimo interprofesional, la subida del sueldo de los funcionarios, inversiones en infraestructuras y en carreteras, pues al final problemas... Si vuelve a inseguridad de la calle... Cuando haya que intervenir se hará, por supuesto, y como anteriormente decía estos días comentado el presidente de Castilla-La Mancha, estoy seguro que cuando Pedro Sánchez intervenga, si es que lo tiene que hacer y aplica 155, va a ser un 155 más intenso que el que aplicó Rajoy. Pero a día de hoy no se dan las condiciones para que así sea. En Castilla-La Mancha, dice Emiliano García Páez sobre el independentismo. Evidentemente, abordar el problema del independentismo catalán no es un tema sencillo, es muy complejo. Abordar las relaciones humanas en la sociedad actual es muy complejo. Pero hay una cosa muy sencilla de entender y es que para poder incluso dialogar con los independentistas, es lo que yo antes decía y no había leído esto, no podemos depender de ellos. Es decir, está muy bien el diálogo, pero si hay una inseguridad en la calle, como dice Gascón, la gente le cortan la AP7 y que no puede ir a trabajar o alguien que tenga que ir a un hospital o levantan. Claro, ¿quién defiende a esta gente cuando los Mossos de Escuadra están así, cruzados de brazos porque no tienen la orden de actuar? Es una pregunta, perdón, le estoy haciendo a Rodrigo esa pregunta. Perdón, usted corta la carretera de la AP7 y precisamente si usted lo hace en Castilla-La Mancha va a tener más consecuencias que en Cataluña. Es que no veo que se trate con la misma consideración cuando los taxistas cortan la carretera de Madrid o cuando los Mossos, los mismos Mossos de Escuadra la cortan con la granja de Cataluña. Primero Rodrigo, luego tú. ¿Cuál queréis que es la solución, Rodrigo? Hombre, yo creo que este tema le interesa quitarlo a mucha gente, está claro, porque da beneficios tanto a unos como a otros y les interesa que haya gente en la calle y que haya... Sí, beneficios electorales. Beneficios electorales. No, esa no es la pregunta, Rodrigo. Sí, pero me parece una ofensa. Lo hemos visto porque además ya hemos visto lo que supone Cataluña, porque quería que no saliera. No ha tomado la iniciativa para que se produzca ningún cambio en Cataluña. No parece una ofensa lo que has dicho. yo te he dado para nada. Que no beneficia en Cataluña, porque hay que ser en Cataluña, en Cataluña no, pero en el resto de España sí. Me parece que... Yo te he dicho, y hay quien lo siga citando. Hay quien lo siga citando porque hay que entender este tema. Dejadme que modere esto. Rodrigo, espérate. Espera un momento. Vamos a ver. Si hablamos todos no se va a entender nada y no se os está entendiendo ni se os está escuchando perfectamente. Y quiero que... No, vamos a ver. Claro, evidentemente, ellos te achacan a que eso de que a alguien le interese ahí... Yo creo que al único que le interesa que haya jaleo... Al único que le interesa... No que haya jaleo en las calles. Es el señor que ha dicho lo de Slovenia. Ese es el que le venía bien. Ese es el que le venía bien. Pero hay señores que también se benefician de que esa persona diga eso. le benefician de que haya citación a la calle. Le podemos decir que el Partido Socialista cuando gobernava... Le beneficia utilizar el tema de Cataluña. No. Estoy diciendo que le beneficia utilizar el tema de Cataluña. Le beneficia utilizar el tema de Cataluña. Es lo que estoy diciendo. Si queréis interpretar otra cosa, lo podéis hacer. Pero estoy diciendo que le beneficia utilizar el tema de Cataluña. Si se agota la vía del diálogo. Yo creo que en esto, si tanto Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista, pues tendríamos que tener visión de Estado, ser mucho más leales como fue el Partido Socialista cuando estuvo en la oposición y que ustedes ahora actualmente no tienen porque están pensando en clave electoral. Y es razonable y es respetable. Pero vamos a pensar en el interés general antes de tener el Estado. Vamos a pensar en el interés general antes de tener el surma. Se acabó. Vamos a quitar los micrófonos porque si no es imposible. Yo pido una reflexión de 20 segundos a cada uno. Si la tenéis, si sois capaces de condensarla en 20 segundos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, me quedo ya contigo. Rodrigo, en 20 segundos, si la vía dialogante que propugna a tu partido o Pedro Sánchez porque ya es verdad que, por ejemplo, Page tiene otra visión absolutamente distinta a todo esto. ¿Cuál sería la vía de solución? No, Page entiende también que debe haber diálogo pero que no se debe confundir con buenismo ni con debilidad, por supuesto. Yo creo que hay que explorar esa vía y si no da resultados y si no da resultados aplicará el 155, por supuesto. A día de hoy no se dan las circunstancias y yo creo que en esto tenemos que estar todas las fuerzas constitucionalistas a una y a día de hoy parece que no lo estamos. Yo creo que te va a haber un diálogo y... ¿Y si no existe? Si no existe, las conductas que sean delictivas se persiguen y para aplicar un artículo de la Constitución tiene que haber elementos jurídicos. Te va a haber algo que permita aplicarlo. Porque haya conductas delictivas de ciertas personas o ciertos políticos eso no significa que hay que dejar a una autonomía sin efecto a parte de unos catanes que no son independentistas y que seguramente tampoco quisieran perder su autogobierno. Yo lo que pienso es que en el caso de Pagé no sé si está con su presidente o está en contra de su presidente porque decir lo que ha dicho y decir nada no le entiendo. O sea, si habla de que hay una diferencia entre el criterio nacional el del Estado el de su presidente con el suyo propio está diciendo que está enfrente del presidente Sánchez sino que nos lo explique. Yo creo que no se trata de hacer consejos de ministros en un sitio o en otro yo creo que se trata de que esto no va de gestos yo creo que esto va de actuar contra los violentos yo creo que esto va de devolver la normalidad a las calles para que no aplicar el artículo 155 para que vuelva la normalidad a una situación a una región como Cataluña. Y yo solo digo que el día 21 un familiar mío viene desde la herida como ocurra algo pues no sé No te trae el turrón No me trae el turrón pues hay que ni el guirlache hay que bueno pues ya veremos entonces o sea que ya vale que ya vale hombre es verdad que un consejo de ministro lo que va a producir ese motivo de la seguridad va a producir un caos absoluto en Barcelona también El día 21 te lo cuento Bueno pues esperemos que el familiar viene o le ha pasado algo y tal y entonces pues bueno vamos a estamos propiciando el ojo por ojo y diente por diente Bueno esperemos que haya normalidad que haya coherencia Porque aquí no se corta aquí no se corta veo un señor ahí en las imágenes que habéis puesto con un árbol dándole a los a los CDR no sé si está fijado No bueno hemos visto en la imagen unos señores mayores que les paga en la carretera y trincan un árbol y van a por ello Gascón Si es que hay que poner autoridad Autoridad Vale Había una premisa importante para terminar el programa es el último bloque que no vamos ya que era habíamos pedido deberes ¿no? Tiene usted no lo diga todavía ¿Tiene usted marcado en rojo el asunto más importante que cree para Castilla-La Mancha que ha sido para Castilla-La Mancha este 2018 o el asunto más importante de este año ¿Sí o no? Sí Sí No desvaríamos para ir para un lado y para otro Un caso concreto Esteban puede ser Hay varios ¿no? No hay varios No yo creo que Los políticos son muy listos luego intentáis luego a lo mejor te voy a decir para mí en el mismo saco metí el mismo tema Desde que he visto el tema te voy a decir No me adelantes pero simplemente bueno si venga algo venga Bueno no si lo digo no lo digo No lo digas Valle también tienes un tema de importante calado Desgraciadamente el gobierno autonómico no nos ha ofrecido grandes cosas para poder celebrarlas entonces lo mío es una reflexión Sí Yo en este caso dos si me permite el señor Maderador dos eran en los que esta región ha sido pionera ¿Y Montesino? Yo uno uno muy importante Uno muy importante Uno socialmente muy importante Muy importante Bueno pues cinco temas desde el punto de vista de José Lugas con De Valle Alcor de Esteban Paños de Rodrigo Moreno y de José María García Montesino cinco temas de importante calado para terminar este braserillo el último de este 2018 Bueno y terminamos Tema libre les había dicho pero antes quiero mostrarles una fotografía hablamos la pasada semana de toros y de caza llegamos quizá a la conclusión exceptuando no sé si nuestro contertulio habitual de Podemos que bueno que sí que podía existir una abolición de los toros fíjense eso ha aparecido en una casa cerca de Sevilla que es donde vive José Antonio Morante de la Puebla un torero de arte un torero muy conocido en España un torero que mueve muchas masas a los aficionados al mundo de los toros que bueno pues como cualquier persona normal sea la que sea su profesión ha dejado ver sus simpatías por un partido como Vox y lo que se ha encontrado pues es un ataque han atacado la finca de Morante de la Puebla por su dicen apoyo a Vox con esa palabra con esa frase al nazi tiro y cuneta que suena pues algo muy pasado y esto es lo que está ocurriendo en este en este país o en Andalucía después de las elecciones quería terminar quería simplemente enseñarles a eso ese detalle porque muchas veces en muchos medios de comunicación vemos y hemos estado viendo durante mucho tiempo el ataque precisamente a otras personas también del Partido Popular a otras personas a otros políticos del Partido Socialista o del Mimo Ciudadanos porque creo que la casa de Inés Arrimadas o el negocio ¿no Esteban? de negocio de Inés y a los compañeros que trabajan allí de las agrupaciones les insultan les escupen les tiran les tiran pinturas para que vean que que en todos los bandos hay sinvergüenzas e idiotas que por ejemplo al bueno de Morante de la Puebla con esa frase de al nazi tiro y cuneta pues le ellos mismos se retratan también ¿no? Bueno hablaba de toros y de caza y de y de semana santa y de otras muchas cosas que han aparecido durante todo este año aquí en el Braserillo y que también llegamos a la conclusión el otro día de que Montesino que políticamente no le ha ido muy bien a la gente que se ha puesto en contra de los toros en contra de la bandera de España y en contra de muchas cosas porque por ejemplo el tema de Franco que a usted le apasiona tanto la historia de España la historia de España Franco es una parte pequeña o grande no sé de la historia de España creo que a la gente que ha tocado ese tema no le ha venido muy bien ¿no? Yo no sé si realmente ha sido así o realmente ha sido por el hastío y cansancio de 40 años de aguantar a los mismos sin resultados el tema de Franco yo no veo yo creo que es algo que será pasajero que acabará pasándose pero esa es la realidad y de cada vez se hablará menos y al final acabará enterrado donde decida su familia y no pasará nada más yo lo que creo es que realmente hay cansancio hay hartazgo ya de la clase política y eso significa que hubo un efecto Podemos y ahora hay un efecto Vox por ejemplo lo de todos y todas lenguaje inclusivo no vaya hay un hospital sin ir más lejos de Castilla-La Mancha donde apareció cuarto de baño servicios tanto de señoras como de caballeros muñequito figurando a un hombre muñequito masculino muñeco de señora os vais a sorprender bueno pues han quitado el aseo para hombres y aseo para el señor se han puesto aseo para personas y aseo para personas también o sea no es hombres mujeres o por ejemplo en Escocia que las galletitas estas como las que nos han traído antes del hombre de jengibre le han cambiado el nombre por la persona de jengibre para no herir sus sensibilidades digo yo y a Superman y al hombre que susurraba a los caballos de la película como la vamos a llamar la persona que susurraba a los caballos yo creo que con perdón y a estas horas de la noche que lo puedo decir bastante gilipolles bastantes tonterías estamos escuchando y bastantes cosas importantes hay en este mundo ¿no Valle? si claro te voy a hacer para toda la reflexión os voy a hacer dentro de esta reflexión un apunte que a veces no vemos más allá no sé si a vosotros os ha pasado de ir al baño en algún sitio donde no sabes prácticamente dónde tienes que entrar porque queremos ser tan innovadores queremos poner el símbolo tan curioso y tan llamativo que no sabemos exactamente dónde podemos entrar y ahora por un momento reflexionemos en que hay personas que tienen unas capacidades diferentes a las nuestras como son las personas que tienen daño cerebral o que tienen personas que tienen bueno pues eso unas capacidades distintas a las nuestras que están reclamando que haya un lenguaje común y que haya un lenguaje claro Rodrigo el lenguaje inclusivo esto que está hartando a mucha gente a una gran mayoría muchas veces lo que no se menciona lo que no se dice parece que no existe y yo creo que bueno que los avances en igualdad tienen que ir en otra línea pero al final también es importante mencionar y que todo el mundo se vea representado cuando se habla de ellos y de ellas es verdad que no lo hacemos y que nos cuesta porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que es de una determinada forma pero tampoco vamos a rechazarlo llevar al extremo ya una especie de modernidad que hemos pergeñado ahora que tenemos que ser más papistas que el papa pero a mi no me importaría en absoluto que hubiera aseos para personas por todo el casco antiguo de Toledo que no tiene ninguno bueno a ver no quiero debate porque como es el último programa y para terminar quiero un tema libre vamos a acabar el periplo del bracerillo por este año por este 2018 y la dirección del programa ha pensado que cada uno de los cinco invitados de hoy proponga el tema que a su juicio ha sido más destacado en Castilla-La Mancha o en nuestra provincia de Toledo como ha dicho aquí ya en la ciudad de Toledo que valle como su propio nombre indica que hay muchas valles en Toledo barre para su ciudad ¿cuál ha sido el asunto? un minuto para cada uno más relevante el más importante es como un concurso de televisión en un minuto tienen que desarrollar su tema libre ¿no? el más relevante el más importante para los cinco aquí en nuestra tierra en este año viejo que ya se va empiezo por la señora venga lo mío es muy difícil yo el manual de moderador del bracerillo no está el tema más importante más destacado el más calado primero dar felicitar a todo el mundo las próximas fiestas que el año que viene nos podamos seguir viendo que hayamos prosperado que es lo que realmente queremos todos en todos los aspectos luego darle la enhorabuena a un compañero que ha sido papá entonces pues desde aquí va mi abrazo hacia él porque es un gran trabajador de esta casa y que sea muy feliz con su nuevo criatura y luego como importante me parece el choteo que se ha traído Castilla-La Mancha con el tren a Talavera con el tren a Talavera ¿cree que ha sido culpa de Castilla-La Mancha? ha sido culpa de Castilla-La Mancha pero Castilla-La Mancha tiene mucho que decir el gobierno de Castilla-La Mancha tiene mucho que decir el tren a Talavera un choteo parado todos los días se veía en la prensa pero bueno esto es tercermundista señores ha sido un tema negativo para usted ha sido un tema muy negativo Esteban Paños bueno yo creo que que yo voy a destacar algo que va mucho con mi forma de ser bueno voy a aprovechar como hacía José Luis también un poco para felicitarle a todas las personas que siempre todos los martes todas están con nosotros y están fieles a felicitarles la Navidad ¿verdad? y que pasen unas fiestas que sean unas fechas buenas para todos y bueno para no perder mucho tiempo sí que voy a decir que creo que lo que más remarcaría para Ciudadanos ha sido la falta de consenso yo no voy a marcar un tema no voy a hablar del río no voy a hablar del agua voy a hablar de la falta de consenso o sea hay temas que son vitales para nuestra región que necesitan consenso de por lo menos todos los partidos constitucionalistas vuelvo a decir o deberían incluso de todos o sea hay ciertos temas que son importantes para nuestra región que deberían el turismo la caza el agua que deberíamos ponernos de acuerdo todos para que nuestra región prospere la sanidad la educación y destacaría eso que no somos capaces de sentarnos en las cortes y aunar una propuesta que todos seamos capaces de respaldar y apoyar por el bien de nuestra región tren a talavera el dialogante Esteban Paños que lo ha dicho bastantes veces en el debate esa vía del diálogo y del consenso que muchas veces hay que ponerse todos de acuerdo tirar empujar todos el mismo tren hay que ramar todos en el mismo sentido vaya asunto punto algo destacable yo suscribo lo que ha dicho Esteban porque lo comparto además y bueno para mí no es un deseo es algo que me parece importante que ha ocurrido en Castilla-La Marcha que ha sido el relevo del Partido Popular con un nuevo candidato a la cabeza y que probablemente sea la antesala de un cambio político para el 2019 nada más Eso es lo más importante Sí Rodrigo Moreno Partido Socialista Bueno ya que nos ponemos en plan navideño pues también felicitar las fiestas felicitar una feliz navidad a todos los televidentes y bueno sobre los temas los temas más destacables más destacados coincido incluso en parte en el repaso que estaba haciendo sobre cuál podría ser el tema más relevante uno de los que me planteaba era como Valle de Arco lo único que a mí lo que me sorprendía o lo que me parecía destacable era la salida de la política de las responsabilidades públicas de una persona que hasta hace poco era la presidenta de esta tierra y que ha tenido tantas responsabilidades en la política nacional pero yo creo que hay temas más importantes y que podrían ser interesantes para esta tierra como puede ser la paralización del ATC o la llegada de una inversión tan importante como es el parque temático que se va a construir en Toledo pero al final en relación a lo que comentaba Esteban sí que ha habido consensos en esta región y fruto de esos consensos que se han aprobado por unanimidad han surgido dos leyes que son pioneras en España y que en las que Castilla-La Mancha está la vanguardia que es la ley contra la violencia de género y la ley de protección y apoyo garantizado a las personas con discapacidad que han contado con el apoyo de todos los partidos en las cortes de Castilla-La Mancha y también de aquellos que están fuera de las cortes y que yo creo que me parece lo más destacado de este 2018 ¿Y el asunto top para José María García Montesino cuál es? Pues el asunto top para mí ha sido el trasvase el trasvase Tajo Segura un trasvase que en su momento fue concebido para usos agrarios y que lo único que hace es trasvasar agua de la España seca a la España seca es un trasvase que bueno no ha habido ningún gobierno no de España que haya tenido la suficiente testiculina para cuestionar el modelo urbanístico del Mediterráneo al cual llega ese agua ni bueno ni tan siquiera la existencia de esos pozos ideal perdón ilegales yo creo que es un trasvase que debe de acabar ya porque lo único que está consintiendo ese trasvase es perjudicar el desarrollo de Castilla-La Mancha y que el río se seque y me gustaría que cualquier gobierno que llegara al gobierno de la nación pues bueno pues que hiciera pues bueno lo que hicieron con el trasvase perdón con el futuro es el plan hidrológico nacional se lo pide usted a los reyes que iban no bueno se lo puede pedir a los reyes pero se lo pido al presidente del gobierno más bien que igual que se puede gobernar por decreto para unas cosas se puede gobernar para otras el trasvase no puede llevarse el agua de un sitio que no hay para otro que tienen un desarrollo que no es el lógico ni el normal el trasvase del que tantas veces hemos hablado el tren a talavera de gascón del que tantas veces hemos hablado el consenso que pide este campaño del que tantas veces hemos ansiado Vallarcos también estaba en ese punto y esa esperanza que tiene de que Francisco Núñez nuevo Partido Popular cambie y luego varias cosas que tienen que ver también con el bienestar de los ciudadanos que el partido según Rodrigo Moreno que preside hoy Castilla-La Mancha ha llevado a cabo bueno pues hasta aquí este último braserio de 2018 nuestro programa se emite los martes luego lo pueden ver tanto esta madrugada o los miércoles o los domingos por la mañana en las distintas redifusiones y los dos martes como antes les decía que le quedan a 2018 caen en 25 de diciembre y 1 de enero y ya les decía también que no es plan traer a nuestros contertulios a celebrar la Navidad o después del resacoso para algunos 30 de diciembre tenerlos el primer día del año aquí regresaremos el martes 8 de enero de 2019 como pasan los años la verdad Rodrigo tú eres muy joven pero Valle por ti no pasan los años es la primera dama la primera dama que digo aquí no hemos dicho que suerte para la lotería hombre no hemos dicho suerte para la lotería déjame que se lo diga también bueno que desear suerte también lo que no pasará lo que no va a pasar el próximo año será la pasión que ponemos todos y cada uno de los profesionales que hacemos este programa tan especial desde nuestro realizador que es la primera vez que desde que yo estoy aquí en Teletoledo no ha realizado este programa Ricardo Barrera y es porque tenemos una nueva espectadora en el Braserillo el viernes dio a luz su señora están las dos fantásticamente su pareja a una fantástica niña que como digo es otra seguidora más del Braserillo Ricardo Richi que hace un trabajo impresionante en todos los aspectos como todos nuestros compañeros los cámaras de sonido de grafismo de producción nuestra ayudante de producción Bea que nos cuida de maravilla y hoy Manu del Olmo que ha realizado este importante último programa para nosotros y también por supuesto a todos vosotros a los invitados a los colaboradores a periodistas a informadores a miembros de las diversas formaciones políticas que vienen cada semana a dar su opinión que lo dejan todo para venir a debatir y a encender conmigo este Braserillo lo que decía Esteban si juegan algo de lotería que les toque aunque solo sea un poquito les agradecemos muchísimo que estén ahí nos consta y nos hacen muy felices que cada semana nos sigan nos alienten e incluso nos critiquen vamos creciendo cada semana un poquito más y muy importante en todos estos días donde lo acabo de hacer se desean muchas cosas y buenas cosas como han hecho Esteban Valle Gascón y Rodrigo y José María bueno tú no a ustedes que nos siguen el mejor regalo que tienen que tener esta Navidad es que reciban mucha salud tener salud nuestro abrazo nuestro cariño nuestra fuerza desde aquí por encima de todas esas cosas nuestro deseo que todos ustedes tengan mucha o mejor salud para seguir disfrutando de la vida Rodrigo muchas gracias Valle un placer desde aquí muchísimas gracias Esteban ay no llego y ya no tengo la mano tan larga Gascón muchas gracias José María feliz año a todos y como siempre les digo hasta el año que viene que sean inmensamente felices buenas noches chau